Ah, ¿hay nueva oficina? ¡Estamos! Tío, se agregaban un parche. ¡Oh, buena! Tiene falta Blackbeard. Ah, ya, pero díganle que termine el video. No sé si entró, pero debería entrar acá, po. ¿Cómo? ¿No lo escuchas, Blackbeard? ¡Oye, Blackbeard! No, pero entró al... Yo no veo conectado en este... Ah, espérate. Pero invítalo, pues invítalo. Espérate, que me tengo que cambiar el nombre, porque es verdad que hay que cambiarse el nombre esta wea. Yo no lo tengo en Blackbeard. ¿Qué es gangoso? ¿Qué wea? ¿Una jañaña? ¿Una jañaña? ¿Cómo te llamas? ¿Una jañaña con tapa roja? ¿Por qué uno se... ¿Pero quién? ¿Una jañaña con tapa roja? ¿Por qué una jañaña, hermano? ¿No se lo que una jañaña? No se lo que una jañaña. No le sabe. No le sabe. No le sabe lo que una jañaña. ¿No te acordáis de Sandy? ¿Sandy Boquita? ¿No la acordáis? El otro día estuve viendo los videos de Sandy, pero nunca el chat ni yo nunca cachamos lo que es una jañaña? No, está mal, Jaime. Está mal, yo creo que hay que verse el doctor. ¿Pero algo es que hubo eso? No sabe lo que... No sabe lo que es esto hay que verse, creo. No sé lo que es una jañaña. Jaime, yo creo que... Yo no voy a decirlo. Yo no voy a decirlo. Volví. Oh, ¿quién llegó? La bestia. Dígame una jañaña con tapa roja. Me da una jañaña con tapa roja. Pues es que tengo unos videos. Yo ya le puse listo hace rato, weón. Falta el Blackbeard. Falta el vivo, no se supone... Pero yo estoy... Claro, estoy esperando que se meta el Blackbeard a jugar. Me están diciendo que viene el Blackbeard. No le voy a dar listo, si no estamos listos. Estoy listo, estoy listo. Está haciendo, no... No, 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 el Blackbeard está haciendo el tutorial. Ah, el tutorial, weón. Qué, 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 qué es necesario, weón. Este es el Dale, el Dale Dawson. ¿Cómo se llama este juego, cabrón? Pero ¿cómo está haciendo el tutorial? ¿Cómo se llama este juego? Puta la concha de tu madre, weón. Dale and Dawson se llama. Dale and Dawson. D-A-W-S-O-N. ¡Bacán, hermano! Vamos a comenzar por fin. Dale and Dawson. No, claro, yo me tengo que ir, cabro. ¡Ya! ¡Woo! Mira, culiado, ansioso. Hoy lo vamos a pasar súper bien. Espera un poco, voy a preparar una cazuela dentro del toque. Ya, ya. Mientras esperamos al Blackbeard, deberíamos darle una pausa. Yo pido disculpas antemano, ando terrible flatulento hoy día, weón. No te preocupes. Voy a dejar la oficina a pasar mierda, culiado. A hoyo. Cachofa pública porque me siento mal hoy día. Estoy más triste de lo normal. No puede ser. Yo comí... Ya vamos a tener que mandar a Recursos Humanos, entonces. Yo comí el cachofa. Hablar con Toby Flenderson, para que esté más triste. Voy a tener que hablar con la jefa UTP. ¿Qué estáis pensando, weón? ¿Pero si la jefa UTP es de colegio? Voy a tener que hablar con la jefa UTP. No voy a poder... Ya, ¿me pueden llevar con ella, por favor? Sí, obvio. ¿Cuánto me cobras? La vieja UTP, no. ¿Qué estáis pensando, weón? Ah, ¿de qué estás hablando? Ah, vieja UTP. La vieja UTP, weón. Pensé que era un código para ser una vieja puta. Ya, bro. Pero ya estáis dispuestos a ir con vieja puta. Increíble. No sé si estaba triste, nomás me vi un poco vulnerable. No sé. Estáis triste, Jaime. Estáis llegando en límite ya. Hard. Complicado, complicado. Oye, díganle al Blackbird que termine en la caga de tutorial. ¿Pero por qué está haciendo el tutorial? No, que se lo salte. Salte el tutorial. Ya le dije, ya le dije. ¿Quién de aquí hizo el tutorial? ¿Quién de aquí hizo el tutorial? Nadie, yo me lo salté. Y más, hasta seque la música culiada del juego de fondo, porque ya me aburre la música de fondo del juego. Que se saliera del tutorial y que se meta la... ¡Qué tonto! ¡Bálo! Y me dice, estoy aprendiendo, Dylan. ¡Oh, qué raro! ¿Qué le hace? Aquí ni un juego le hizo la capacitación. Y al final vamos a jugar a las nueve, parece. Parece que vamos a jugar a las nueve. Efectivamente, vamos a jugar a las nueve. Efectivamente, como se decía, a las nueve. A las nueve había empezado a jugar a las once. ¿Verdad? ¿Qué responsabilidad, ah? Este además respeto. No, el Blackbird no es tea. No, el Blackbird es choro. Ah, ya. Y todo el troleando, hermano. ¿El Blackbird es chuncho, además? ¿Sabían? Sí, tiene problemas. ¿Es chuncho, Blackbird? Sí, es chuncho. De la mierda, pónganle todo listo. No, yo no estoy para esperar. No aguanto solo a uno. Esa clase de gente. Ah, sí, hay uno que hay que aguantarlo. Hay uno que hay que aguantarlo, no. Pero al resto hay uno, hermano. No, yo al Blackbird lo aguanto. Es chuncho buena onda. Oye, pero está puro guiando este guión que se apure, po. Vaya, entonces, depresión social al chat. Díganle, oye, Blackbird, ya, po. Te están todos esperando. Literal, tenía toda la elite esperándote. Blackbird, ya, po. Peguemos la receta en el chat. ¡Qué troll! Mándenle sobre cartas de amonestación y le dices. Ah, pero estás jugando como una partida normal el tutorial. Sí, estás jugando el tutorial. Te ve el inicio del tutorial y te hace señal. No sé por qué estás haciendo el tutorial ahora. Tareas básicas. Creo que ese es el tutorial. Voy a hacer una historia para Instagram en esto. Así como, aquí hay que estaría la chucha al Blackbird. ¿Por qué no cargas la caca certificado? Todavía no partimos, gente. Todavía no partimos porque Blackbird no quiere. Vaya, la huella. Quiero mi certificado, máquina de rep... Oye, llabo. Póngale, oye, llabo. Yo no tengo un monitor, no puedo hacer dos cosas. Vaya, chaval. Lo estoy haciendo de lenta de adrever, de puto el perro culiado, hermano. Y te hace rabia. Qué rabia esta hueá, hueón. ¿Sabes qué? ¿Supone que trabajamos de esta hueá? Oye, tengo los lentes de Iron Man, Jarvis. Cháete al Blackbird. Cháete al Blackbird. Dilan, Tito, por estas cosas yo no puedo decir que yo trabajo de esto. Porque si yo trabajara de esto, yo sería una persona... Hueón, no sé, hueón. Tienes faltas de respeto. No sé, tendrían que... Ah, hueón, cabros. Ustedes son bagadas. Oye, Mitrox, cámbiate el nombre de Steam. Que te llamas Calaca fumando... Sí, yo ponte Mitrox. Ah, ¿no? ¿No te sale Mitrox? Calaca fumando macoña. Sálete y entra. ¿Qué es macoña? ¿Es como porro? Marihuana en brasileño. ¿Macoña? No tenía idea de que se llamaba así. ¿Macoña? La hueá chistosa. Oye, uno aprende cosas nuevas todos los días. Yo creo que un idioma muy bueno para aprender sería brasileiro. Sí, brasileirao. El portugués. Sería re bueno, sería re chistoso. Hablarlo, ¿cierto? A todos se le sale muy bien. Ahora que el Santiago Centro está lleno de brasileños, güey. Oye, ¿de cuándo? Está lleno de turistas brasileños, güey. A cagar. Oye, ¿hiciste Mitrox? ¿Hiciste todos los logros de el del ring? Sí. Ah, así le dicen las minas. Tengo platinado el del ring en el Steam. Todo loco. Oye, ya va con los comentarios salieron las medas tú. Las perdón. ¿Sí? Ah, meu Deus, güey. ¿Y el Black Day? Yo creo que... ¿Qué escribe en el chat? Ah, güey. Este chat... ¿Cómo era el chat culiao que antes existía? Que se metían a... En el chat antiguo que era como latín y se metían a meterse... Latín chat. Latín chat, esa güeya. Con latín chat. Hay buena minita. ¿De cuándo es? Del 2014. Tiene 10 años esa foto. ¿2014? Tiene para rato el Black Birdysen en el chat. Ah. Hermano, porfa. Porfa. Sále de Mitrox y vuelve a entrar para que te cambie el nombre de la partida. Sí, sí. Digan, ponle listo y juguemos una. Entonces listo. Ya, ya, juguemos una. Sí, pigo. Pérez, que salga ahí entre el Mitrox. ¿Aquí no ponga el listo? Ya, muchachos, juguemos una. Vamos nomás. ¿Se cerrará la sala? No, no, yo he puesto listo. Ahí entró el fuleado. Ay, se conectó y... Y cerraron la weá. No. Qué suma. Desconectaron la sala, weá. Ya, muera a costar. El Mitrox fue... Pero si les dije, weón, me dijeron, no, si no pasa nada. Mándelo con regalo. Oye, y el Black Bird no lo tomará personal porque justo... Buena, Caco. No, pero ¿por qué se cerró? Pero si weón... Dije, me salgo y se cierra la sala. Y me dijeron, no, si no pasa nada. Ah, yo te dije no, parece, weón, perdón. El Mitro, el Mitro, créanla. Ya, calmado. Que la cree... Y el Black Bird, ¿por qué no está en el Discord? ¿No quiere hablar ahora? Pa' los hoyos. Qué rabia, weón. ¿Qué rabia, weón? Está con rabia, ¿sabes? Buen chiste. ¿Cuál? Casi perdemos la... La campana de tempo, por eso. Ahí se pueden meter. Dios mío. Es un muy buen chiste. Ahí estoy, estoy dentro. Hola. ¿Cuál es? ¿Cuál es, po', weón? El Mitrox. ¿Te unís al Mitrox? ¡Únete al Mitrox! ¡Ven acá, bro, weón! ¡Saaaaaah! Bien, bien, Caco. Invítame, Nico. Chábalo, weón. Qué weón, chiquillo. ¿Cómo estás el tutorial? Buena, weón. ¿Cómo el pico no lo voy a terminar? ¿Por qué? Porque soy weón. Mira, nosotros... Nosotros estamos a designar a un weón que te esté siguiendo y te enseñe paso a paso todo lo que te enseñe. Sí, por favor. ¡Eh, César! ¿Y si salgo, jefe? ¿La capacitación hizo? No, qué coña, weón. Ninguno de la oficina está capacitado para nada. ¿La hizo? ¿Nadie hizo la hizo? No, es que quería tener alguna idea, bro, weón. Hermano, me met... Se me pegó el juego. ¡Ah! Estaríamos, estaríamos. Si es un juego que nos vienen. ¡Ah, Jaime! Sí, es que eso es lo que no entiendo, weón. ¡Se supone que íbamos a jugar a la ocho! ¡Era a las nueve, weón! Oye, eso lo editaron. Eso lo editaron. ¡Era a las nueve, weón! No, si hablaron después a la ocho, entonces dijeron... Es que yo estaba en el gimnasio, no caché, weón. ¡No, me metinca, sí, me metinca, bacán! ¡Juguemos a la ocho! Ya, yo vi como dos comentarios que se metinca. Ya, ¿y tú qué dijiste? Alguien dijo a la ocho. Yo nada, me metinca. ¿Quién dijo a la ocho? Pero es que si se omite, se respeta a la anterior, yo creo, ¿no? Ah, ya. ¡Alguien dijo a la ocho! ¡No, me metinca a la ocho! Pero si ni siquiera dijiste... ¡No! Yo dije a las nueve. Yo dije, mira, yo recomendé porque, mira, nosotros estamos acá, acá estamos hora y hora y hora y hora, y yo trato de respetar el sueño, las ocho horas de sueño embellecedor que tienen que tener cada uno de ustedes. Entonces yo digo, mamá a las ocho. Bueno, yo no quiero hacer nada. Yo creo que mejor juguemos porque no quiero hablar. ¡Qué buena para mí la vida! Nico, Nico, ¿qué pasó en otro día? Se supone que teníamos juntas, lo voy a jugar y ¿qué pasó? ¿No llegaron los demás? Entonces, ahora... ¡Oh! 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 ¡Oye, podemos tirar la partida! ¿Me jodas, cierto? ¡Ya, déjole! ¡Tiremos la partida y resolvamos! ¡Mira al Jaime! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Falta el Jaime! 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 ¡Gracias! ¡Se lo va a pelear! ¡Se lo va a pelear! ¡Se lo va a pelear como corresponde, por favor! Live, te papeaste al Papu Dilan! Oye, ¿hay que poner... ¿Hay que configurar el micrófono para el juego? ¿O te lo debería pescar? Sí, tomate el... ¡Sí, tomate el... ¡Ah, ya! ¡Te podías unir al vídeo, hermano! ¡Voy a sapear mientras! ¡Explicar! ¡Chota! ¿Cómo se te va a pegar este juego? ¡No tengo idea! Mira, Jaime... ¿Cuántas manos de unirte? No sé cómo se te puede estar pegando este... ¡El Jaime no quiere jugar, hermano! ¡De aquí, mira! Si no hay ganas, nos hubieran dicho... ¡Yo estoy muerto! ¡Ya estamos todos! ¡Uy, el 12! ¡Era las 9! ¡Está lo mismo! ¡Ya jugamos una! ¡Ya listo, empecemos! ¡Agué de nada, si no está el Dassen, ya no juego! ¡Ah! ¡Mudense, mudense! ¡Mudense, mudense! ¡Mudense! 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 ¡Ahí está! ¡Hola, chiquillos! ¡Ay, ay, ay! ¡Soy un especialista, dice! ¡Yo también soy especialista! ¡Estoy trabajando! ¿Me escuchan ese segundo? ¡Sí, te escucho! ¡Está todo abierto! ¡Ya! ¿Los especialistas qué hacen, Dylan? ¿Oye, dirán? ¡Tengo que ir a triturar este papel! ¡El y color tritón! ¡Ah! ¡Oh, ya ganan! ¡Que volver a la oficina! ¡Qué rico, güey! ¡Dice! ¡Oh! ¡Recoge previsión de ventas vario! ¿Qué te pasa? ¡Oye, me envidia! ¡Mudense! ¿Aló? ¿Me escucha muy fácil? ¡Mudense! 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 ¡Oye, el mafla! ¿Por qué está ahí como setentero? ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Jefe, jefe! ¿Usted vende cerveza o no? ¿Qué pasó? ¿Oye, por qué me dice eso? Porque la oficina creo que se le devuelta una cerveza en el PC ¡Jefe! ¡No puedo agarrar la weá, po! ¡Tampoco puedo agarrarla! ¿Por qué no puedo? ¡No puedo agarrarla! Ahí agarré Ahí agarré Tritura la hueá ¿Dónde la trituro? Ah, la tritura está... Pero no me cierran la puerta, pues, hueón Ahí triturar, bien Bien No, de hecho, pide el pego al profe Pero si yo no soy el César ¿Es que me estaban mirando a mí? Voy a hacer lo que hay que no trajo No te quiero decir nada, pero como que tratan mal a los pelados aquí Ten cuidado, al pensar como hay GR Tiene una llamada entrante y no una puerta Hola, hermano Hola, hermano, ¿quién está hablando de mí, hermano, aquí, hueá? Da lo mismo, porque son los chiquillos ¿Quién está hablando de mí si está jugando a nosotros, hermano? Estamos en la inducción, don Muay ¿Y por qué no se la metemos mejor? Como homo Esa es la introducción, ¿por qué no? La introducción es que uno Uno se mete con el Con el practicante y tiene relaciones Con el practicante No, la cagaste No, no sé ¿Ahora me puedo retirar de mi oficina o tengo que ir a hacer tarea? Te voy a hacer tarea ¿Me puedes traer juguito, hueita? ¿Qué alguien le decía al practicante? No, pero si Es que mandé que me compraran un Flapix, hueón, si esto es para la cosa Oh, yo tengo en la casa Estáis que te cagáis Ah, yo tengo que ir a hacerle una broma al nicho Ah, hueón, ah, me cambiaron ¿Cómo está? ¿Decía el César Lidl? Ah, no, porque César seguía Hola, hola Ah, oh, fue ascendido, mi El chupatula Estoy imprimiendo el informe, venga El fan de los VG, el jefe El jefe parece que le gusta al delantero No, me estás weyando, me estás weyando Hola, jefe ¿Dónde está el fax, hueón? Acá está el fax Acá está el fax, hueón ¿Cómo? Acá Y le voy a... Sign Tirar Chucha, ¿cómo la tiro acá? Envía el fax Listo, enviamos fax y estamos ready Tarea completada No, a veces es que no, bien Reunión, reunión, reunión Reunión, reunión Tiene una llamada El jefe llamó a reunión ¿Usted tiene pinta de que vaya a bailar? El jefe llamó a reunión Oye, chupapico, el asistente chupapico Oye, compadre Tú que no trabajás, hermano Tú que estás todo el día dando la vuelta Oye, hueón, acabo de mandar un fax Bueno, si a chupar pico le llamáis pegas Oh Oh Papeado por segunda vez Una por el Black Y una por el César Papeado El bardo que está en fondo El jefe está viendo este enfermo, ¿o no? ¿Por qué el tilán es con la princesa? ¡No, broce! O sea, gente Oh Oye, lo cite ¿Tiene el pelo de la princesa? Esto no es un cite, hermano Lo cite rapidito Porque tengo sospechas de alguien ¿Quién? ¿O te lo dijo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién fue? Pero hay alguien que no lo ha visto trabajar Nos mandamos correo ¿Quién? 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 Me lo sapeó el día Y ahí empezamos con la sospecha ¿Quién? 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 Tengo un problema Me robaron el MAU Hace rato Entonces, ¿Quién me quería decirlo? Porque me querían Estar las falencias de la empresa ¿Te robaron el MAU? Yo voy a revisar tu puesto de trabajo ¿Si está el MAU? La MAU herramiento ¡Víjate! ¡Oh! ¡Para el jefe! ¡Oh! ¡Se puso choro el jefe! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, a ver! ¡A 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 ver! No sé de quién es el escritorio ¿Cuál es el escritorio el viste, weón? ¡La foto está en el video, weón! ¡Tío, no ha podido grabar el video! ¡No ha podido grabar el video! ¡No ha podido grabar el video! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pena esa wea! ¡Ja, ja! Ahora yo puedo confiar en el tipo Gracias ¿A dónde vas a despedir este, Neila? ¡Oh! ¡Aquí el despido! ¡Aquí el despido! ¡Aquí el despido! ¡Jefe, jefe! ¡Yo que usted echó al César! ¿Y este bombón de aquí lo echan o no? ¡No! ¡No, sí, yo lo vi! ¿Y este bombón de aquí lo echan? ¡Sí, sí está trabajando! ¡Guapo! ¡Me he perdido! ¿Quién es? ¡Soy yo, weón! ¡Guapo! ¡Qué puesto, caballero! ¡Guapo! ¡Oiga, gente! ¡Me está llegando correo! ¡Pu ir a trabajar en vez de procrastinar, weón! ¡Por favor! ¿Cómo procrastinar? ¿Cómo ir a jugar? ¡Jefe! ¡Jefe, me arregla el compu! ¡Oye, pero terminen la reunión, po', weón! ¡Jefe! ¡Oye, sí! ¡Jefe tiene que echar a alguien! ¡Vamos a cerrarle un acabo, weón! ¡Jefe! ¡Rufe! ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Abran la puerta! ¡Pon la coche, mi madre! ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Para los hoyos, weón! ¡Echemos al jefe! ¡Echemos al jefe! ¡Echemos al jefe! ¡Ya, echemos al jefe! ¡Echemos al jefe! ¡Vamos a echarlo! ¡Vamos a echarlo! ¡Vamos a echarlo! ¡Fuera! ¡Fuera, jefe! ¡Fuera, jefe! ¡Rápido entero! ¡Echemos al jefe, hermano! ¡Ya, aproximadamente! Ya, los vote, vote... ¡Oh! ¡No, oh! ¡No, oh waited! ¡Se se hates allí, accounted! ¡No a positions! ¡Pero jueves! Ya, echemos al jefe. ¡Echemos al jefe! ¡Echen al jefe! ¡Echan al jefe! ¡Echan al jefe! ¡ No es un motín, es un montón Vamos a trabajar chat A trabajar en el trabajo Colocar A ver, dice que tengo que usar el ordenador Uso el ordenador Prime pin, a ver, usa el ordenador Esta cosa tengo que imprimir Hola Hola ¿Trabajáis? Ah, se han ido los servidores Pero ¿qué pasa, güey? Ahora en la puerta ¿Dónde están los servidores, güey? El servidor, ahora en los servidores Ahí está Hola Hola, hermano Hola, hermano ¿Qué te dedicáis tú, güey, hermano? No, yo estoy aquí y sapo el jefe La hueá Uy, qué tonto este hueonado Cada cosa que haga con chumar, güey Cada cosa que haga se la pega, güey ¿Quién se está quejando tanto? El oscurito está fumando ahí Vamos, 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 vamos a cagarnos al jefe Jefe, abre la puerta, güey ¿Qué pasó? No, hice el indebido, güey ¿Qué hiciste? El indebido, güey Ya, se lo firma el tiro, compadre Sí, gracias por la vacación Pero... Pero me cancelaste la misión ¿Cómo? Me cancelaste la misión Pero no raté al jefe, güey Es que ya Ya lo había pedido, güey Oiga, jefe, ¿por qué no me da pega el computador, por favor? Te vamos a trabazar ¿Por qué voy a comprar un mejor PC? Ya, yo se lo debo... Jefe, ¿por qué no me da pega en la vida real? Están robando los mouse ya Jefe, ¿por qué no hace algo, güey, hermano? Ooooooooh Ooooooh Oya, fuerte Jefe, jefe, yo quería hacer una consulta ¿Cuál es el aporte del asistente aquí? ¿Ha hecho algo? Ooooooh No ha hecho nada, eso estamos viendo, güey Sí, pues El asistente estaba tan atrás mío que sentía algo Hasta el consejo Pero no ha hecho nada vos, pues, güey ¿Por qué no te sentáis, hermano? ¿Por qué no ha hecho nada vos? Te creí grande, te creí grande Siéntate, hermano, siéntate Quiero pedirle perdón a todos ustedes Que ahora hice algo muy feo, hermano ¿Qué hizo eso? ¿Nacer? Entré al baño de los hombres, güey, y me puse a ver A uno de ustedes cagando, hermano Y me toqué ¿Cómo? Me estaba cagando Yo quiero que me saquen Que me saquen de esta empresa por mi acto Ya empezamos de nuevo Mafla, no quiero decir nada, Mafla Yo encuentro algo más Dígame El DINAN Oh 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 Quiero aquí públicamente pedirle No, no, es fuerte Es verdad Porque el DINAN Mira, esta Esta es mi deducción de esto Voy a presentar Mi PPT Mira Está entrando en demencia Lo que pasa Que el DINAN Ya agarró Le agarró el hilo al juego Le agarró el hilo al juego El DINAN Y dijo Ya, voy a ser Voy a ser ayudante del gerente Para que nadie dude de mí Y voy a andar detrás de él Sabiando a la gente Entonces DINAN Está jugando la táctica de Cubrirse como el ayudante del gerente Vóta Vótalo Y confía en mí Ha pasado ¿Te has visto alguna vez? Tiene sentido Lo que hice El DINAN El DINAN es muy inteligente Cuando está, güey Y yo sé que el DINAN es traidor Es asistente Pero yo no vengo a acusar A nadie No vengo a investigar Tengo la posibilidad De responder O esto es simplemente Una corte marcial Oye, eso, Verón ¿Por qué respondas? ¿Te gusta? ¿Te conserje? Ojalá me respete El DINAN ¡Eh, eh, eh, eh! Oye, pero ¿qué ha sido? Chau, Jaime Eh, jefe Lo único que puedo decir Es que estos son Unos envidiosos curiosos Ah, ¿viste? No te hay nada que decir Eh, no sabes qué decir Vótenlo Vótenlo Yo te pillé fumando Dando la vuelta Mentirosos muleados Máflatíralo Con los antecedentes que tengo Tengo a tres personas Que tengo ya listas ¿Le puedo decir algo? ¿Le puedo decir algo? No pido a usted Que me juzgue por mi éxito Si no por mis fracasos ¡Ah, el DINAN, weón! ¡El DINAN! ¡El DINAN! ¡Máflatí, el DINAN! ¿Voy? ¿Puedo esconder el color del pelo? ¿Por qué? Ah, pero es con Roberto Al DINAN ¡Al DINAN! ¡Al DINAN! Perdón, pensé que erais vos, weón Pensé que era el DINAN Jefe 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 ¿Puedo ser su ayudante? No, no, no soy yo Yo te voy a ayudar Compadre Confía en mí Voy a vengar la vida De mi amigo DINAN Que le cagué Pensé que era él Pero yo soy bueno viendo Tranquilo Soy como él Somos buenos Voy a buscar un papelito Confía en mí nomás Sí, sí El César está raro ¿La impresora le está? Ya La oficina más grande parece Ya, mira Jefe, ¿puedo hacer una reunión? Venga para acá Ya Venga, venga, venga Vamos a reunir, vamos a reunir Esto aquí Te vi Estás estresado Están tirando Ya Esto es muy simple, weón Y el César se delató solo Uno cuando hace la misión ¿Sabe dónde está la impresora? Sí, weón Entonces el César 100% Y lo otro es que cuando Yo los vi trabajando al principio El César estaba trabajando En el puesto, al vete Oh, ya Pide reunión, culiao Pide reunión 50 lucas y me quedo callao Deposítame Jefe ¿Cuánto es la liquidación? ¿Son 50 lucas? ¿Cómo que es la liquidación de qué? ¿Liquidación si me describes 50 lucas? Deposítame, culiao ¿Ah, te querís puro bien? Abre el hocico Abre el hocico Si no, culiao Deposítame, mierda Ya, siéntese todo chiquillo El jefe va a hablar Bueno, tenemos una sospecha Tenemos una sospecha Y por favor Ya hermano No, es que con el mazo Llegamos a un acuerdo, hermano Quete callao, Perkin Llegamos a una conclusión Más que un acuerdo Mira, yo al principio Me fingí que Estaban todos haciendo su Tarea Y había alguien Haciendo una tarea En el PC ajeno ¿Quién? 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 Ya, él Ya Él No sabe mentir No sabe mentir Va a cambiar a dos esta weá Mafla Llegamos a una conclusión Muy buena No sabía dónde estaba La impresora Este weón Si era No sabe mentir Esa weón Vio jefe Lo sabía Vio jefe Vio jefe Yo tenía razón Jefe Ahora hay que sospechar Ahora tení Tres oportunidades Para equivocarte Pero quedan dos Y ahora hay que seguir Al Jaime El Jaime no ha hecho nada Siguamos al Jaime ¿Él? ¿Él? Mi teléfono ni cagando Oiga jefe ¿Pensó lo de la carpetera o no? ¿Qué teléfono suena weón? Acá 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 al lado Me la debí weón Me la debí Culeado No sé cómo lo hago No sé cómo es Pero gusta el pelador Oye weón Entreglando por teléfono Oye weón ¿Por qué te está irritando weón? Oye Jefe Jefe ¿Qué pasó? Mira este weón Oye Blackbeard Blackbeard Te voy a hacer una pregunta Blackbeard Blackbeard Te voy a hacer una pregunta ¿Cuál es tu tarea de ahora? Tengo que hacer una weón correo Pero no puedo abrir nada Desde el principio No sé usarla weón Jefe Jefe Es porque no tenéis mouse Pues weón ¡Está jugando el bus camina! ¡Oh! No Ahí está el mouse weón ¿Cómo que lo pico mouse? No tengo mouse Mira No No estoy diciendo que yo dije que no tengo mouse Dijeron que no tenía mouse Oiga Dígame ¿Por qué no? ¿Por qué el asesor oscuriano funciona hermano? Oigan le comía la gama ¿Está malo? Los gatos están acá A ver ¿Dónde? Estoy tratando de buscar a alguien Como que se ve solamente la pantalla Sí Sí, vos tenés que meter hasta el computador No Qué chula No me sale así la weón Ya Usar el ordenador Sí Ah y ahora estoy como sentado Pero no tengo una noticia en la cara Sí, vos Ya pero ponte ahora a usar el computador Usar ordenador Esto es error capa boche ya No, pero es que dos veces Son dos veces Es que ahora me sale esa opción Me sale llamar a mil personas Dejarse al teléfono Ahí está la weón Oye, los chiquillos weón Está difícil weón Oye, mafla No sabemos quién es weón ¿Qué pasó? No sabemos quién es weón ¿Pero qué está haciendo? Ya Esa tarea es de flojo weón Yo sé que esa tarea es de flojo O sea, recién lo vi Acareciendo al gato Ya, eso es de flojo Hay que echar al Jaime weón Sí, si lo tengo en la mira A este weón también lo tengo en la mira No, si este weón ya lo echaste No lo he visto, o sea, ni una weón ¿Qué me ha hecho a la misma Si ya me echaste weón o no? Yo una vez me tení limpiando Las cajas que te mandáis nomás Ayúdame con la excesión Oye, el doc El doc he visto que entra a tu oficina Como cinco veces A ver El mitrox no lo he visto weón Buena idea mía Buenas de ser jefe Hola La buena vez Ok Ok Si, por favor, tienes reunión y no está ni el jefe Ay, 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 por Dios Seguida, esta fea tendrían que decir correo Tres correos por lo menos Ya equipo Vamos a empezar a A A A Porque si no está Ah, aquí está el jefe Perdón Jefe Yo no he visto trabajar en ningún momento al Mitrox ni al Jaime. ¿Adónde? Estuve todo el rato sentado. ¿Qué? ¡Tierra de conche tu madre! Jefe, yo puedo... ¡Cállate, Alexa! Jefe, jefe, yo le puedo dar fe que mi compañera aquí, Jaimelita, está indispuesta. No sé, yo creo que deberían hacer un perdonazo alguna cosa. Oye, ¿Dos qué hay hecho? ¿Cómo que qué hay hecho? El mafo lo ha firmado, todos los papeles culados que me ha tocado. ¿Y el Blackbeard? Yo recién aprendí a mandar correo, recién. Oye, el Blackbeard no ha hecho nada. Oye, nadie le hizo la capacitación a este pobre pelado. No aguanta, todo perdido, de verdad, deberían designado a alguien que lo... Sí, deberían designado a un administrador para que lo ayudara, culiao. Voy a tener que echar a un... Voy a tener que echar a alguien. Pero netamente, porque él trabaja todos los días, es esto mismo. Y ahora está haciendo la misma pega que hace todo el puto día, eh. Me lo voy a pitear por su salud. ¿Al Doc? Estaba dando muy LOL. Ay, no. No, Doc. Nooooo. No era vos, weón. No era vos, weón. No era, échale a mi amigo, liado, weón. Échale al jefe. Échale al jefe. Echale a mi, weón, te estoy dejando la vida cagada, weón. Máfla, máfla, háseme caso, weón. O puede ser... ¿Puede ser uno de tus amigos, weón? Sí, a mí me dijo que era el Nico, weón. No, es el Nico, ya lo echaste, weón. ¿Pero por qué está aquí todavía, weón? Porque... ¿Es el Blackbeard o... Este buen de aquí? Tengo un virus y estoy aquí, estoy pensando. Tomo. Mira, ¿es el Blackbeard o el Mitrox? Estos dos. ¿El Blackbeard o el Mitrox? Estoy seguro. Sí, estoy seguro que hay el Mitrox, weón. Yo no lo he visto haciendo pega. Tengo un virus, socorro. No te he visto haciendo nada. Yo he estado haciendo mi pega todo el rato. ¿Y qué pega tenía ahora? Ahora dice, transmisión de informe. Usa tu ordenador. A ver, anda, weón. Vamos, te acompaño. A ver. Mira el tonto conchetumare. Mira, ni siquiera reglan los servidores. Esta empresa conchetumare, weón. Me dice, no, tenés que hacer la pega. Están infectadas todas las uñas. Está hirviendo. Ahí están. Ah, ya. Nada. Cacha dice. Está lleno el virus esta weón. Vamos a pelear. Ya, está haciendo tarea. Está bien, está bien. Mira, listo. Ahora tengo que ir a recoger una weón. Ya. Ahora falta el Blackbeard porque Blackbeard no ha hecho nada. Tengo un virus. Pero hace rato. Hace rato le he hecho nada, weón. Y tú no me ayudaste. Me estabas pelando junto al jefe. Por favor, ayuda. Ay, ay. Hay muchas cosas que hacer. Aparte de chupar pene. Jefe, tiene que firmarme esto, jefe. Oye, no sabemos quién es, weón. Muay, 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 muay. Ven, 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 ven. ¿Qué? Oye, la asistente está guiñón, papo, weón. Alguien se le olvidó a un cerrado ir buscando a un culiao. Pero el asistente dijo, no, oiga, ¿por qué no estás trabajando? Tú lo abriste, weón. Tú me pillaste, por culpada. Me pillaste, por culpada. Me pillaste, culpada. La verdad es que estoy procrastinando en todos los computadores. Te queríais cagar al Blackfear y te queríais cagar al Mitrox. Pero estoy seguro que el Mitrox es Blackfear, así que voy a tener razón, weón. ¿Sabes lo que quiero? Muay, herre, caos. Nada más. ¿Caos? Bueno. Mafla. Mafla. Estoy boicoteándote toda la oficina. ¡Conchetumare! A ver, ¿cuál sería? ¿Bota contra mí, weón? Mafla. Es, weón. Es el Blackfear, weón. Con el Jaime. Estoy, estoy casi seguro, es que no, no cacha. Vamos a votar, vamos a votar por el Blackfear. Si el Blackfear da lo mismo, no hizo tutorial. Es un chisturro horrible. Si el Blackfear da lo mismo. Da lo mismo el Blackfear, bueno. Hizo tutorial, no hizo tutorial. Oye, oye, el asistente con caca. Oye, mi asistente se sentó mi PC para arreglar el virus, lo dejó el Muay, weón. ¿Lo dejó el Muay, weón? ¿Lo dejó el Muay, weón? ¿Lo dejó el Muay, weón? ¡Mafla! ¡Oye! ¡Es el Muay! Me echan, pierden. El Muay también, ¿eh? ¡Mafla! ¡Tú me echas y pierdes, weón! ¡Es el Blackfear con el Jaime! Oye, si el gente quiere, puede revisar los perros que me han dado. Que la verdad es que es solo uno. ¡Mafla! ¡Es el Jaime! ¡No puedo debloquear esta, weón, hermano! ¡No puedo debloquear esta, weón, hermano! ¡Uno, dos, tres, cuatro, Edgar! ¿La clave es uno, dos, tres, cuatro, weón? ¡No, se ha apretado un botón, weón! ¡Mafla! ¡Es el Blackfear, mafla! ¡Es el Blackfear, mafla! ¡Anda! ¡Hace reunión y boda el Blackfear! ¡Se pasa, se pasa, se pasa! ¡Muchas gracias! ¡Oye, el asistente no se ha negado la computadora, weón! ¡Anda a trabajar, weón! ¡Anda a trabajar, weón! ¡Anda a trabajar, weón! ¡Anda a trabajar, weón! ¡A ver! ¡A ver! ¡Oye, al fin! ¡Aprendí, coño! ¡Es el Blackfear, weón! ¡Eres tú, weón! ¡Eres tú, weón! ¡De verdad que no! ¡Júralo! ¡Por tus gatos! ¡No! ¡No! ¡Y para la guay me van a reunir cuando me van a empezar al final! ¡Pero soy que... Vos también has andado puro weiando, weón! ¡Vos también has estado puro weiando! ¡Mira! ¡Mira al semi-stream! ¡Y en agachar que no soy! ¡Ya, que es tonto! ¡La primera regla! ¡La primera regla! ¡La primera regla! ¡No verlo de stream de nuevo! ¡No la guay qué dice! ¡Oy, quiero que no te voy a mandar una foto a mi pantalla! ¡A ver ya! ¡Vos mandale WhatsApp a él! ¡Lo ha querido! ¡No! ¡Mándalo un! no oye, edgar edgar, es el black edgar, como no lo cachais si me echais a mi, cagaste esta partida yo jefe creo que tiene que decidir oye, te esta amenazando el pedo asistente en la historia, cuidado weon que no te ayudo a mas defiéndete pelado si me haces pelado como es el que me mandamos jefe, hay una canción muy antigua del temucano llamada, bueno, no se como era el blackbeard era el blackbeard era el blackbeard era un flojo jefe, jefe tiene una pura chance o es el jaime, o es el mitrox, o es el bestia, o soy yo porque siendo que soy yo se me levanto una captura de mi pan a ver a ver feliz vos weon ya, el jaime no es 16 mafla mafla mafla, te voy a decir algo muy triste o es el mitrox o es el bestia y por qué sería yo y por qué sería yo yo creo que me está echando la culpa porque si no me voy a ver el que no haga nada es ese punto mira, Nico conversa un poquito conmigo o con mechan yo no quiero conversar contigo mi gato, espera ayúdame ayúdame, güeyono jefe le queda ya, me equivoqué después fue y el César y el César y el BlackBit y los dos fueron ya falta uno voy a hacer mi tarea pero ese es el mitrox vamos a hacer las tareas ¿dónde está acá? ¿veí? hago mis tareas como si nada es el mitrox o el Jaime como si nada también lo voy a hacer tarea no soy yo conche tu madre no soy yo es el mitrox o el Jaime o es bueno el bestia está muy callado bestia eres tú no, pochita ¿cómo es muy callado? jefe 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 es nula jefe jefe esta es mi prueba de que el cierre no soy yo weón dime ¿quién podría dibujar un pico así de hermoso? dime no, lo hice yo esa guaya la hizo el mitrox el mitrox pone los cocos así la puede haber hecho el mitrox la puede haber hecho el mitrox creo que esa es la mitrox porque yo no reconozco estos testículos de mis amigos por lo menos no lo hacen así el bestia negra no lo hace así no, el bestia negra no sabe dibujar yo le pongo pelo yo le pongo una vena es importante saber si le pone pelo o no yo le pongo una vena también claramente soy yo ¿por qué? es que no no tenéis pelo es que ninguno de mis amigos así como el nico el Jaime el bestia no dibuja a ver, espera, espera paremos pero para, para, para estáis pasando tu juicio por este dibujo culiao no tenéis idea es que yo los dibujos del Moai no los conozco mucho los dibujos del mitrox mafla hazme caso uno de los culpables está al frente tuyo estos tres yo no soy, weón yo te puedo yo te juro por mi madre que se muera mañana mi mamá mi mamá que sea atropellada tres veces mañana weón que mi mamá se muera tres veces mañana atropellada es el Moai y por eso le vas a creer es el Moai mafla no he hecho nada yo nunca lo he visto me echas y pierden perdieron era el bestia te dije yo sabía yo sabía yo sabía yo no había hecho nada no sabía weón no hice nada wey callao no sabía nada todo se peleaban oye el Moai la troleó toda la partida no la troleé solamente con el Dilan no Moai cuando tú me acusaste yo no hice el agua que tú dijiste wey pero era ahí culpable no troleé no 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 porque con el Matrox o sea con el mafla hablamos de que no había hecho nada porque estaba ahí buscando la impresora y no la encontraba y pues te sale buena buena esa Sherlock Holmes buena esa Moai si me equivoco me equivoco te salió bacán te salió bacán me equivoco me equivoco en eso te voy a decir tus dudas contra mí siguen las dudas la cago si tú se quejame procrastino siempre es bacán es bacán cuando trabajáis y así todas las tareas tan rápido que piensas que está inflojeando jajaja 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 ah eh vayanse al lobby porque no me puedo conectar si no me puedo conectar bueno nos vamos a salir de juego vamos a salir de juego no sé cómo bueno el Dylan lo echar quien tenía el lobby no me acuerdo quien hizo el lobby quien es el host si yo yo lo ahí está ahí está reconectando no se escozó las a la puta ¿cómo? ¿ah? el rote hoy la salió bacán Moai bacán me equivoco me equivoco me equivoco eh perdón weón gracias hermano que te echen de los primeros y que hice con Sergi igual entretenido weón si pero a mi me echaron el segundo o sea que no hice nada a mi el tercero pero yo no pedí oye con Sergi puede hacer pico al gerente porque porque podí jugar con los otros pc podí hacer la weón que queráis si podí trolear la weón podí trolear las puestas saludo a la weón el holly está aprendiendo los busca mira los pcs jajaja 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 hola weón no se puede tener más con Sergi si no es que si no quedaría la caga no igual con dos no hacemos sin cal no no se puede cambiar eso como no la wea la opción es todo con Sergi después la wea es permitir todos con Sergi la wea entretenida jajaja va a cagar en la piscina de coche de tu madre ahora si me parezco el vago vamos a esperar al 12 pero viene el 12 o no dijo 3 minutos 3 minutos 3 minutos voy a echar un bien por otro ya voy a buscar algo voy a comer ya mientras o sea ya se fueron todos bacán yo mientras voy a lotear como siempre bacán bacán o sea permiso usé el lotear permiso trabajamos 10 minutos descansamos 15 la wea eficiente hermano bienvenido al streamer chileno voy a tirarme un boli otra vez wea aquí no chambeamos nada por hermano así somos así Chile hermano bienvenido como nos cacháis tu propio país weón cierto la cagó no 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 sabía que éramos tan irresponsables aquí en este país zorra voy a verme un un que voy a ver alguna wea en youtube no sé las noticias buena voy a ver un hombre informado amigo un hombre informado porque un hombre que no se informa no tiene opinión ¿cómo es? colo colo ¿cómo estáis Jaime? bien y tú bien weón no estoy bien ¿por qué no estáis bien Jaime? estoy porque no estoy mal bueno sí verdad ¿cómo? ¿entonces estáis neutro? estoy neutro pero no llorís por mano estoy bien man oye bestia lo hiciste bien weón hermano el bestia cuando se queda callado haciendo nada siempre pero es que siempre estoy callado haciendo nada y me la vendió cuando dijo siempre estoy hablando como que me dio penita decirle que no estaba haciendo nada oh que rabia weón te mandé una foto de toda mi pantalla sí yo no nacido ahí de mí puta es que uno comete errores po tu errores no hay que re ni errores por ejemplo aquí como yo tenía un error compré un bueno de 40 lucas no gané ni una wea conches o madre weón aló hola 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 estás viendo la noticia hermano qué hombre qué ha pasado en el mundo qué ha pasado tío qué ha pasado a la tonka Tomisich que la van a a verlo fue a declarar por el caso Hermosillo sí 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 bueno Pinocho qué habrá tenido que ver weón ¿cómo? ¿qué habrá sido? ¿qué habrá sido que ponen la wea? ¿pero Ipan va a ser canon weón? en caso de Dios Tonka Tomisich llegó a testificar Tonka Tomisich los camiones Tonka ¿los cachan? ¿qué weón? la camiona la tonka se escucha bajo el Jaime y los tengo todos en 100 weón oh gracias hay que l утubom gracias oí un brazo totubom todo bom manito totubom 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 portuguez mano yo estoy á MJ toda una entrada en el Steam para entrar a la W te traigo yo спá lefto man por explicar oh caramba cá se cayó No, no, me he caído, chate, de aquí. ¿Cómo estáis, doce? Bien, ¿y a ustedes, muchachos? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Cómo lo pasaste? ¿Todo bien? Hola. Hola, Jaimito. Hola, Mua. Hola, César. Ahora sí, hola, hola. Hola. Hemos llegado, güey. Siempre estrellándote. Oye, ¿cachaste, Jaime? ¿Salió el iPhone nuevo? Sí, lo vi. ¿Qué te parece? Que me parece que tenemos que ir a comprarlo juntos, po, güey. ¡Pero sabes! ¡Uy! A ver qué pasó. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ah! Me dio envidia porque sigo con el 13 acá. Hola, sí. Perdón. Sigo con el 13. Hola, bestia. Igual al 15, y al 14, y al 13, y al 12. No tiene ni diferencia, ¿no? Tiene tener IA, ¿o no? Ahora viene en conmigo. Ahora tiene 16. Tiene, según leí, así muy a la rabia, tiene como un 20% de rendimiento más que el anterior. Siempre. ¡Bad! Y tiene un botón, un botón que es como el Google Lens, que tipo tú sacáis una foto y podís como determinar lo que tiene la foto. ¡Guau! Si le sacáis la foto a un lobo... Esa hueá ya existe en el lobo de Android, ¿no? No, sí sé, pero tú sabes que Apple hace eso de que toma las cosas que ya se han hecho, le pone otro nombre y las vende como si fueran una novedad. Así, Apple. ¿Algún iPhone acá en el chat? 1.200 dólares, una cosa así. ¿Quién es el perro guatón? Perdón. Pero acá llega más caro, sí. ¿Quién es el perro guatón? ¿Quién es el perro guatón? Claro, estaba en el código. ¡Ay, no! Ya, puso. Ya, vamos a tener que reiniciar lo mejor, güey. ¡Ya, Tomwa! ¡Fuera! ¡Fuerita, Tomwa! ¡Chao, Tomwa! Parece que fui yo, güey. Parece que fui yo. ¿Puedo jugar? ¿Puedo jugar? No. Créala de nuevo. ¿Quién la creó, el Mitro? Por avisar que juegue. ¡Ay, se fue! ¡Qué feo! No. ¿Está bien, igual? Pregunto. Agradezco que haya preguntado, igual. Sí, totalmente. La gente educada se respeta. La gente más educada, pollo en los cicos. Oye, pero ahora, ¿ustedes se comprarían, por ejemplo, de salida el iPhone 16? No, me quiero comprar el Google. ¿Cuál sería su elección ahora de teléfono? El Google Pixel, hermano. Yo no tengo el teléfono acá tres años, fácil. ¿Lo presentan ahora o no? El Google Pixel, pero ¿cuál? Me gustó el que es como, se abre, que es como medio así, como solapa. Se expande como más un teléfono grande. ¡Qué un peso! Yo creo que depende del celular que tengáis, donde ha sido un salto muy grande. Yo también escuché un beso, ¿no? Yo creo que vale la pena. ¿Qué entero? ¿Qué pasa, otro? ¿Sabís qué, güey? Está pasando. El Xiaomi me terminó de convencer de que tengo que cambiarlo, güey. ¿Y ya no tienes que usar Xiaomi? ¿Chaiomi? ¿Chaiomi? ¿Así se dice? ¡Chaiomi! ¡Chaiomi! Es que ya no tengo cómo defenderlo. Las notificaciones no funcionan. Las aplicaciones andan pa'l culo. La cámara una van a sube. El sábado me llegó otra notificación, otra actualización y se arregló eso. ¿Ya no te voy a cambiar? Espérate, pero espérate. ¿Cuál ecosistema de todo? Por ejemplo, de los principales. Yo no tengo nada más. Es Samsung, es Apple y es Xiaomi, ¿cierto? No, Android. ¿Cuál prefieren? Ahí me gusta, mira, fuera de broma, ahí me gusta el de Android porque es más rápido. Pero me gusta últimamente... Bueno, es que el de Google también es Android, así que bueno, sí, el de Android. ¿Pero tú crees que realmente el de Apple es menos rápido? Yo encuentro que es más rápido. No, no, me gusta que es más rápido porque todo se conecta más rápido. El de iPhone es como que tengo que comprarme un parlante aparte, tengo que comprarme otra web aparte, tengo que comprarme otra web aparte. Entonces como que... ¿Aparte? ¿Por eso estoy preguntando yo? Y es más caro. No, 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 pero es que me entendiste más la pregunta porque yo pregunté por el ecosistema. Ese es que me he caído todo el día, conchetumayo, voy a cortar. Perdón. No. ¿No es de, güey? Estoy hablando del ecosistema. Por ejemplo, está el MacBook, está los AirPods, está el teléfono, está el PC, cachai. Sabes que los AirPods no me gustan. Tení los Buds. Claro, por eso... ¡Esa es la pregunta! ¿Cuál prefieren? Pero si te dije que el de Google, güey, me llamó la atención. Me dijiste el teléfono, güeyón. Ah, güey, no, y el de Google es Android, te dije Android. El Windows Phone. Ah, güey, no es de mi opinión. Yo creo que... Cáete, esa. Toda, al final, todas las juegas son la misma. Ay, te conchito, marica. Oh, qué terrible. ¿Dónde va el colegio, chiquillo? ¿Dónde va el colegio? ¿Dónde va el colegio? ¿Dónde va el colegio? ¿Dónde va el colegio y conversar la güeya? Sí, te iba a dar mi opinión y me hicieron callar. Que se callar. Yo no se dice callar. Adelante, César. Te gusta. ¿Tienes en tu casa? ¿Quién? Tú. ¿Cuánto Apple? Mira, tengo los AirPods Max. Esa es más grande. Tengo los AirPods chicos. Tengo los AirPods chicos de antigua generación. Porque me dice que lo había perdido. Me compré los nuevos. Sí, dale. Tengo el reloj. Lo he tirado, no lo uso. tengo el macbook ya tengo el iphone y el macbook también claro por eso te digo ahora dime 250 por tu rocal y muy barato es más cara pero la consola de no está más caro jaime 2 cincuenta yo no estoy angustiado yo no estoy angustiado así como para necesitar vender 2 cincuenta si me pillaba volando abajo así lo tiró a mí me intentó vender la web y vamos a hacer otro novio no estamos pero que está mostrando el código el culiao gitano el culiao gitano venga a chuparme la raja venga a chuparme la raja la gitana no han visto ese video sabes que no he probado la raja no te conviene cambiarte de ecosistema no pero yo también usé mucho tiempo el ecosistema de samsung y la verdad tiene sus pros y sus contras son ellos que esta publicidad que usan si igual si es la media publicidad por ejemplo falta el doc lo que si tienen los audífonos son muy bacanes si son dos ahí ven a piquitla de google po weón entonces cambiarme no yo me quiero cambiar al de google weón oye el weón del doc se mando a cambiar para que no le cantáramos cumpleaños aaaaaa me estáis weando ¿estabas cumpleaños el docito ahora a las 12? a las 12 a las 12 entonces que se vaya antes de las 12 po weón porque se va a jugar el pidió el pidió que su regalo fuera que lo dejara tranquilo y dormir temprano xx 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 xii xx 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 y es esta acais xx 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 ¡Eeeeh! ¡No lo lleves! ¡No para llorar! ¡Cantar antes del cumpleaños! La vía me lo hicieron y estoy estudiéndolo Y eso está caído en el sistema así que yo lo que me vas a hacer me lleves ¡Uy el sabor! ¡El sabor! ¡A ti! ¡Un cumpleaños! ¡Con todo el corazón! ¡Con todo el corazón! ¡Un cumpleaños! ¡Felic! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Cuándo? Llevo caminando Fui a ver si... Es la competencia Sí, competencia Folclórica Una cuadra Me da mala señal eso, hermano El Doc ya se tiró a tu polola ¿Qué pasa? ¡Dale listo, Blackbeer! ¡Blackbeer! Gracias, por favor se mudé Ya ¡Afírala! ¡Afírala! ¡Ja! Ya ¡Hola! ¡Hola! Oye... ¡Ahora voy a entrar por y no me hueé! ¡Muchas que esto me puede ver la mierda! ¡Muchas que esto me puede ver la mierda! Oye, esta oficina es nueva Esta oficina es nueva Eh... No sé Eh... No sé Este hueón... Voy a hacer mis tareas nomás ¿Dónde está la nevera, weón? 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 ¡Ah, weón! Nadie me perdí ¡Ya le comí al gato, weón! ¡Ay, qué retuces esto! ¡Hola, sí! ¿Cómo estáis? ¡Bien! ¡Recoge cualquier basura! ¡Bien! Vamos a botar esta hueá Vamos a botar esta hueá ¿De dónde la botó en el hoyo? Acá ¡Listo! ¡Recoge notas de reunión! ¡Bien! ¡Yo que pura mil! ¡Oh! ¡Fue ascendido Jaime M! ¿Qué es el jefe ahora? ¿Acá o no? Servidores acá, ¿no? Aquí Colocar Triturar Todas las tareas listas ¿Qué pasó? Te vi como un filote ¿Qué pasó? ¡Hola! Uy, ¿verdad? ¿Venís como...? ¿Venís con...? ¿Venís? ¡Venís una hueá! ¡Oye! ¡Es que Charalmoy vino de corbata! ¿Qué haces tú yo aquí pelotita? Tan pelota el culiado ¡Oye! ¡Estamos todos juntos! ¡Qué incómodo! ¡Tengo que caminzar esta hueá! 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 ¡Oye! ¡Está venida en la nueva oficina! ¡Esta es la oficina de Smuggles! ¡Jef! ¡El otro le queda a fumar! ¡Jef! 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 ¡Mire! 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 ¿Qué hay aquí? ¡Argelatina! Y dice, ¿y dónde la meto la gelatina? ¡Vosquenlo por ahí! ¡Por ahí está! ¡Eh! ¡Oye! ¡Mire! ¡Hola! ¡Ah! ¡Mira! 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 A ver, acá Usar ordenador Ah, te va a hacer un correo Correo Great correo Enviar, listo Y ahora Imprime sales confirmation ¿Dónde está sales confirmation? Acá está Imprimir Ya estaría buena, güey Ya, ¿dónde está la güey? Salir ¿Dónde está la mierda? Este es el baño Oye, la güey Complicada, güey ¿Dónde está la otra tarea? ¿Dónde está la otra tarea? Se me perdió la güey Firma, ah, firma Ah, y oye No puedo hacer esta Jefe ¿Qué güey? No puedo recoger esa tarea Porque está firmada Ay, no ¿Qué pasó? ¿Qué significa esta vestimenta? Lo que va a ser que ando en pelota ¿Por qué no está con la vestimenta ¿Por qué no está con la vestimenta regular? Al tiro, al tiro Es el informe de ventas De este trimestre Jefe, jefe ¿Me puede firmar esta güey? Tome ¿Quién se llevó mi documento, güey? Ah, ya ¿Quién se llevó el mío, güey? Esto ya está firmado Puta la güey, es que Perdí mi papel No está trabajando, hermano ¿Vuelaste el mío? Puta, perdí mi güey, ah, bueno Tienes que mandarlo a imprimir de nuevo ¿Dónde está mi oficina? Acá está Bueno, sí, los documentos de los demás Los server Los server, hermano Se cayó el sistema Se cayó el sistema, jefe Se cayó el sistema Necesito un papel Para poder hacer que usted lo firme Para terminar mi tarea ¿Qué? ¿Qué, güey, ah? El Jaime recién pasó por acá, güey ¿Qué, güey, ah? Se está quemando No, el Jaime Lenta la, güey Acá hay incendio El Jaime, güey ¿O eres tú, güey? No, tío, esto, güey Estaba desde antes El Jaime Estoy seguro que es el Jaime Porque iba delante mío Ya, listo, güey Jefe, jefe Fala, yo, güey Te traje, 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 güey ¿Qué hagan afuera? ¿En serio? Te voy a ocupar, te escompega ¿Qué, jefe? Aprende, sin querer cagar de nuevo Me cagué dos veces No sabía que tenía ganas Ya, ya Estamos Pero es Federico Sánchez En serio Vimos que Durante el día de hoy En la instalación acá de la oficina Hay un atentado A la corta A la corta Tienes que trabajar Una pregunta, jefe No sé si me ve Pero estoy levantando la mano Una pregunta ¿Se puede tomar en horas laborales? En su tiempo libre, sí Durante el regalo, sí ¿De verdad? ¿De verdad? Ah, estamos Y además pasó por al lado del agua Que se quemó Así que Jaime puede ser ¿Por qué? ¿Por qué se monta el fondo tan pelota? Estaba cerca Del fuego Que Al parecer Se creó solo Por favor Bueno Como ustedes pueden entender Yo estaba intentando Comunicarme con Con mi amigo personal Rosakai A lo cual No lo encontré En su puesto de trabajo Me puse A buscar ¿Cómo ustedes se acordaban de él? Pero Jaime Una pregunta Jaime pregunta Jaime 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 Una pregunta Jaime Jaime Antes de Jaime Antes de que Fueras al baño Y encontraras al 12K Ahí va alguien Enfrente tuyo Corriendo Porque enfrente tuyo Había un basurero El bardo Que está en pelota Póngase ropa ¿Y por qué le vomitaste? ¿Está embarazado? ¿Está embarazado? Dile la verdad Porque estaba alcoholizado Ah Jefe ¿A usted le parece normal Que le estén alcoholizados? La cagó La cagó La cagó La cagó La cagó No es que insostenible Alimenté dos veces a la gata Y está bien Ya está Lamentablemente En esta empresa No se permite Embarazadas No Machista Mierda Machista Me gustó Como el César Dijo Allí No hay embarazada Pico Acá no se permite En Guadona No puedo salir Abra la puerta Abra la puerta Pocueo No Haz un fax Voy a hacer un fax ¿Alguien de aquí Ha conocido los fax de verdad? Pero conche tu madre Dios mío Arreglen la mierda, po, weón Coge unos papeles Y rellena paper Recoger Agarran Resma de papel Buena, compite con esta imatidad Coge rollo de papel Puta, soy el conserje Y voy a ponerlo al baño Voy a echarlo acá Voy a echarlo aquí, papito WBC Rellenar El baño, mujeres ¿Dónde está quemando? A ver, se está quemando algo No sé dónde se está quemando ¿Qué está haciendo, Jaime? ¿Dónde se está quemando la weá? ¿Dónde, weón? ¿Dónde se está quemando? No lo veo No sé Me sale que tengo que agarrar a una weá acá No puedo agarrarlo Esta que está aquí ¿Qué pasa? Yo ya tengo al culpable Lo vi en el garganti ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo cacho! ¡Oye, mira! Trajiste tus cosas, te van a despedirlo Yo vi a una persona con camisa negra corriendo ¿Qué pasó el fuego? No digo nada Muchas gracias Muchas gracias No juegamos aquí Sí ¡Oh! ¿Qué puede haber sido? ¡Qué buen jefe se sentó, weón! ¡Eh! No perdone Ahora que lo dice Ahora que lo dice Antoc no lo ha visto haciendo nada ¡Nada! ¡Nada! ¡Oye! No, yo tengo Yo tengo un par de preguntas Oye, 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 jefe Jefe, corta el juez Esto es en horario de culación ¿Cuál? 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 ¿Respeto de horario de culación? Ah, pues jefe, weón ¿Qué está, puede estar llamando Reunión aquí Cuando se le para aquí El horario de culación? Hijo culiado comunista No, 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 está con pendrive ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era lo que tenía entonces? No sé qué te llamas Pero iba caminando No tenía pendrive Incluso al que vi alguien Te pico el pendrive en la mano No me puedes mentir Te vi ¡Nooo! Te vi Te vi conchetumare Te vi salir Te vi salir De la pieza De donde se inició el juego Te vi Jefe Puede ser el dogra Puede ser el dogra Yo digo que votemos Todo el jefe afuera Yo creo que el dog El jefe va afuera ¿Y no era? ¿Y si era? No dije nada No dije nada Oye, oye ¿Se puede salir? Estoy hablando con el jefe Yo escucho cuando quiero hermano Si la weá es libre Vamos, vamos, vamos Oye compadre Te compré una rodillera Y una servilleta Para que pueda ir Chuparle pana Usar tu ordenador A ver ¿Qué tengo que usar En mi ordenador? ¿Dónde está mi ordenador? Tengo que meter a ver acá Pero no puedo pasar acá Puede Usar ordenador No tengo mouse No hay mouse Aquí vemos No tengo mouse Colocar Usar ordenador Usar ordenador Vamos a jugar al bus caminas Creo que se llama ¿Qué tengo que jugar? Este Bien Qué weá Está ahí jugando No, tienes que disculpar Hermano Créeme Mira esto bueno De acá atrás Mira No, es que Jaime No, es que Jaime No, es tranquilo Dos garotas Puras garotas ¿Qué pasó? ¿Cómo está la carotinha? ¿Cómo está Brasil? Costoso Costoso Oye Te cagaron El viejo El viejo El viejo se lo cagaron Porque el show Lo dieron gratis En YouTube hermano Hermano ¿Cómo se lo cagaron? Hermano Disfrutó En otro país Lo pasó la rama Chúpáselo hermano Chúpáselo Agarra corneta Agarra corneta Mordigoma Chuprepierre Toda la weá ¿Tú? Mira Agarraste pelo Toda la weá Ah ¿Qué pasó? Hola Estamos conversando Seriamente En Votar para que el jefe Se haya la concha de tu madre Votemos, ¿no? Ya somos cuatro Ya somos cuatro Yo digo que sí Somos cinco Sin que todos Sin que todos Oye Mafla Mafla queremos votar al jefe ¿Va a votar al jefe? ¿Va a votar al jefe? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hay que echarnos Ahí está Ya botella Todos voten Tienen que votar por Vote for Bien Increíble Y quedó el Mafla De nuevo Aquí siempre tiene que estar Weón Increíble Grande mafa ¿Quién organizó Este motín? El ¿Quién organizó El Mafla? ¿Quién fue el ex jefe? Igual varía pistola ¿Pero qué pasó? ¿Quién fue El El ¿Quién fue el Creo que el Nico Con el 12 ¿Cómo que yo? ¿Quién? Yo entré a la sala Y el primero que dijo El Nico Oye, quiero echar al jefe Uy, yo no sé ¿Qué se puede hacer eso? Hay weón Oye, ¿qué se puede hacer Un motín, weón? Bueno, Junti ¿Qué andas vestidos Como rafaga? No, sin ni hiçbir es Como rafaga No, 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 no No, 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 no La noche de brujas Mira, jefe Otra vez ¿Qué? ¿Qué? ¿Se veía distinto En la reunión pasada, jefe? oye el bestia no esta como que este aca weonado jajaja lo que pasa es que la gerencia de esta empresa se pasa por el pico a sus empleados loco bueno hay un pobre tatita que lo único que queria era comer weon y llaman a reunión cada no es posible weon la otra loca embarazada conchetumare como que fue lo que dijo para charla nos aceptan embarazada pero que clase que dice donde vivimos conchetumare en dictadura culiao que estamos viviendo weon esta y anda tomando copete weon pero deja la toncilla esta metiendo bananas por la raja jajaja jajaja algo extraña weon yo lo que creo aqui amigo es que el jefe no deberia caer solo porque tambien tenia un ayudante tenia un espinito que venga pa aca adelante weon y diga el porque del actuar weon nada mas lo unico que digo el pueblo lo exige culiao permiso yo le dije jefe se quemaban los basureros jefe se cayeron los servers el jefe me pasaba por el pico estais de afuera en todo ese fondo no se que se lo pone weon jajaja lo que pasa lo que pasa es que tu tenis que entender que cuando uno trabaja en una corporacion tan grande como esta da lo mismo que en esta arriba mientras yo mantenga mi puesto estamos todos bien oh la rodillera viene aparte o no jajaja la rodillera viene aparte jajaja y ahora entre todos aqui elegimos como representante a dos mafla asi que el poder del pueblo ha vuelto al pueblo conchetumadre jajaja 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 pono mira el hijoputa Ay, qué es eso, soy una chiquita, güey. Bueno, no sé, espero que lo estés pasando bien en la oficina, güey. Me traigo un cigarro. Te traigo un cigarrito, te traigo un cigarro. ¿Dónde están los cigarros, güey? ¿Dónde están los cigarros, güey? ¿No hay cigarros, viejo? Acá está. Pero ahora hay unos cigarritos el viejo para que se fume uno, un purito. No estoy seguro de que el 12, güey. ¿Qué mierda está haciendo, güey? Jefe, 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 venga para acá. ¿Podemos ir a la oficina? Jefe, ¿podemos ir a la oficina? Jefe, ¿podemos ir a la oficina? ¡Se cae el sistema! Jefe, ¿podemos ir a la oficina, por favor? ¿Dónde está la oficina? Acá, acá, venga, venga. Ah, no, acá no. Acá, acá, acá. Cierra. Remil, por favor, salga. Aquí me agradecen mucho. Es que tengo que dejarlo en documento. Ah, ya. Ya, lo que pasa... Eh, están cagados, si quieren, me escucho, pero... No puedo salir. Está abierto, está abierto, está abierto. ¡Sale, pues, güeyón! Ya, mira, lo que pasa, lo que pasa es que si tú vas a la sala de reunión, el viejo... Bueno, el viejo no está haciendo nada. Y ahora está tirando cajas de allá para acá. Caja, no está haciendo nada el viejo. Sí, ¿sabes qué? Me lo acaba de pillar también. Está moviendo cajas, ¿no? Sí. Yo creo que hay que echarlo ya. Yo creo que hay que echarlo, güey. Deberíamos echarlo. Lo echamos, ¿no? ¿Llegamos al acuerdo? Sí. Echemos, vamos a echarlo. Igual es raro, güey. Igual el mito está raro, ¿no? Sí, fue él, fue él. Ahí está. ¡Oye, loco! ¡Tené un cigarro! ¡No te tengo que escuche tu madre! ¡Oye, loquito! ¡Tené un cigarro! ¡No te... Aquí no se puede, hijo. Yo ando con palas. ¡Ya! ¡Palo! ¡Háble nomás, mafla! ¡Háble nomás! Ya. Tenemos... Tenemos una sospecha de que alguien no está haciendo la pega y está haciendo pega innecesaria. Sí. Nos van a cagar, compañero. Nos van a cagar, compañero. ¿Quién, chucha, está dejando cajas acá adentro, güey? ¿Por qué? Pero yo, hermano, eh... Se ha estado informando desde... Más arriba de usted, jefe, me informaban a mí que se han estado robando cosas. Y... Mouse, teclado, entonces me dijeron que tenía que subir un inventario y no encontré un lugar más grande va a subir un inventario que este. Está protegiendo al viejo. ¿Por qué te dijeron a ti? Está protegiendo... Está protegiendo al viejo, hermano. Está protegiendo al viejo. Máfla, está protegiendo al viejo, hermano. Este buen te enamorado... Este buen te enamoraba del viejo. Oye, oye... Oye, pero consulta, ¿por qué, chucha, si te pidieron esa güeya, trajiste a esta güeya? ¡Oh! ¿De qué sirve esto, güey? Ya, está protegiendo al viejo, está protegiendo al viejo, hermano. Está protegiéndolo mucho. Y el Kildose Gay no ha dicho nada, ¿no? Te van a estar cagando a todos, concha de tu madre. Entonces, ay, yo puedo dar fe, que ha estado todo el rato conmigo, no ha hecho ninguna maldad... Ya, ahí está, listo, te lo dijo claro. Te lo dijo claro, hermano. ¿Pero qué dice el 12? ¿No quiere escuchar el 12? ¿No, viejo, viejo? Está ahí la defendemos, viejo. A ver, vamos a parar, voy a arreglar el tiro, está re cagado. ¡Chao! Primera güeya que me tiene más churriado que fierro de toples. ¡Lo dejan almorzar! Yo no sé por qué escucha, no se respeten la articulación, no se respeten la articulación en esta güeya. El chaval me a comerme este plato de ensalada hace media hora nos va a terminar la cagada de turno. Así se dice, compañero. Yo, lo que termine es hacer hablando pura güeya. No hay aguinar tampoco, díganle. Máfla, hásele caso. Háseme caso. Esto se cae, güey. Puedes de vivo. ¿Por qué no me la chupáis? No. Me va a flader esto. ¿Por qué es esa decisión de mierda? No. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué es esto? No. 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 O que me echan a mi. Por unas malas, güeya. Si se están echando la gente inocente, güeya. No quiero decir nada para que no se caiguen en ese taco. El bestia de nuevo, güeyón. Manos, me voy a ir en la vuelta Me estáis gueando y el bestia de nuevo. ¿Qué estáis hablando? ¿Qué te pasó? rouste� tipoño. Diles la verdad. ¿Quién fue el culiao que hizo esto? No se, por qué culiao. Está mirando, está mirando. No. Es el bestia, weón Nos hizo creer a todo Dime No sé quién es, weón Ya no sé, es bestia negra ¿Queréis ser mi...? ¡No! No, 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 you know, weón No, no puede ser, weón ¿Cómo es la weón? ¿Qué tengo que hacer? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué está haciendo el Mitron? ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué pasó conmigo? ¿Dónde está la rema? ¿La rema? ¿El Mitron? ¿Eh? ¡Chino! ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué pasó conmigo? Dios mío, me echaron cagando De lo que necesitan para mejorar en la empresa Siempre... Siempre el empleado es el primero, weón Ok, dígame nomás ¿Qué necesitan? Dígame nomás No, dime, estoy haciendo una lista Ah, ¿de cosas que necesito? Sí, de lo que necesito Usted me dice, yo se lo hago llegar al jefe Después lo hacemos cagar al conche de tu madre ¿Para qué nos la... era? ¿Te soy sincero? ¿Qué? Yo la verdad, lo que necesito Es algo que me ha costado mucho obtener Y la verdad Necesito una mujer Necesito compañía Debe ser todo solo Ya, entonces ¿Me puede dar eso del peso o no? De tres y media a cuatro Vamos a traer unas maracas Para que hagan masajes Sí, sí, sí Mira, cada uno lo hace por su lado ¿Qué te parece? ¿Ya? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Anotado, anotado Ponga las pilas Y empieza a trabajar por su empleado Porque el hospital ahora está pésimo ¿Qué necesitáis? Dime Dime ¿Qué necesitáis? Una metida de pico Una metida de pico Ya, huevón De tres y media a cuatro Vamos a traer unos veletos Para que le bailen a las minas Y unas minas para que le hagan masajes A los huevos Sí, sí ¡Una remba! ¿Qué? Quiero que unas manitos muy deletaditas Me dan los mismos hombres o mujeres Me dan las patas todos los días Todas las patas ¿Vos conseguís una asiática? ¿Una asiática? ¿Una asiática? ¿Yo creo que una asiática flaquita? ¿Puede ser? ¿Una señora? No hay problema de edad Es más fácil de conseguir las viejas Se cayó el sistema con churumario ¿Qué? Oye, oye ¿Qué? ¿Hola? ¿Pero que es el metro? ¿Verdad? ¿Pero soy un hombre de bien, culiado? Si me pidió unas maracas para el... Entre tres y media a cuatro Pidió unas maracas ¿Puede ser vente? Yo lo voy a subir a Gerenza Yo lo voy a escalar esto, huevón Porque se tienen que cumplir La exigencia del trabajador ¿Qué? ¿Qué? ¡Me robaron el mouse! ¿Qué? 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 No... Bien amigo Él no puede ser ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué mira? Oye, cabrón ¿Qué? ¿Qué pasó viejo? Me van a echar... Me van a echar... ¡Jajaja! ¿De verdad? ¿Y por qué te vamos a echarte? ¿Por qué te vamos a echarte hermano? ¿Por qué? Porque la... La... La pantalla se me quedó pegada en la culebra ¿Por qué? Pu... Pu... El jefe tiene que entender Que el... Que el empleado no es un esclavo, amigo El empleado no es un esclavo Necesita tiempo de distensión Tienes que relajarse Tienen que dar un tiempo Yo estaba mandando... Yo estaba mandando... Ah, no lo vi Y queremos exigir que... Me van a matar... ¡Jajaja! Pero basta, por favor Pero basta, weón Pero ¿qué pasa? Pero ¿cuál ha sentido lo que hicieron? Una persona inocente... Con ese lugar... ¡Oh, este weón! ¡Echame un error, hermano! ¡Echame un error, hermano! ¡Echame al jefe! ¡Echame al jefe! ¡Echame al jefe! No se puede botar por la mierda, weón Echame al jefe, weón Hay que esperar Tienen que dar un... Pones el bestia ahora en 50 Mira, no hace nada Ay, perdón, chat Ay, me lo habían robado ¡Oh! Ay, perdón, chat Ando medio estesón hoy día Espérate ¿Sale como que está bien, eh? No se me va a ca... Tengo paltita, chat Paltita para hacerla con hueito Mañana hace un desayunito con hueito y palta ¡Qué rico! Oh, me emocioné Perdón, chat Qué rica la paltita con hueo Úndete, papito Úndete, papi ¡Efrútalo! ¡Ja, ja, ja! Oh, la huea estúpida Fútame, frútame, Androx Tú sigue disfrutándolo, voy a llamar a más gente Oh, reunión La última La última De última decision, a ver Recuerden suscribirse chicos Es gratis Te imaginas Ya, con el Jaime Ya ¿Sabes qué? Vi a alguien robarse mi mouse y se hizo el weón ¿Qué fue? Fue el bestia Y se hizo el weón Agarró mi mouse Y dijo Oh no, pensé que te lo habían robado Y lo dejó No, yo creo que es momento de echar a Queda uno el que están creo, así que tiene que echarlo nomás Oh ¿Dónde está? Bestia Antes de que basta esta votación Yo creo que mi dominado por convivencia es Mitox Oye, eso lo que llamamos nosotros ni cagando Falta gente A veces se hizo una mierda Falta gente, po' weón Oye Falta el 12, ¿qué pasó con el 12? ¿Qué pasó con el 12? ¿Qué pasó con el 12? Echa el bestia, weón ¿Y si ustedes me mandaron a agregar este negros? De puta, es que estoy aburrido, quería trolear a mí, me agachó ¿Por qué? P***, hay alguien chucha mi criado Nooo No puede ser el... Si es preman mouse, me van a ser cagando No, no está, no está, no está, hermano No está, no está, no está, no está, no está, hermano ¡Uno! Oye Haciendo unas cotizas Puta la wea Mitro ¿Qué? ¿A mí? ¿Puede ser el 12 también? ¿Por qué a mí? ¿Me estás convenciendo? ¿De qué cosa? El mito está confundido ¿Qué pasa Mitro? Yo te robé tu mouse Pero por una tarea No se lo del bestia No, Brian, mire, eres jueón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hicitamos una reunión? Lo que estás haciendo La... La... Vijo sordo El viejo forro Respeta un poco Estaba haciendo la... La cornisa, buen Me estás haciendo perder el tiempo No, no, mire Lo que estás haciendo La cotización Para el tema De la fiesta De 18 de septiembre Estaba viendo una parcela Para ir Porque vamos a ir a arrendar Con la secretaria Y las chiquillas De la frente del CESPAN Y vamos a hacer Una actividad en conjunto Entonces estaba yo Mandando el correo De la cotización De todo esto De todo esto Del cotillón Del champín De los tuflitos Está haciendo tiempo Está haciendo tiempo Jefe Oh, pero mafla Era el bestia, weón Me says ¡Me he scared, weón! ¡ wysieta, weón! Redefendiendo Y deportes maridos Re efectuados, weón Era súper d gele Sí Se demoraron en echar gente ¡Ole! ¡Vamos! ¡Vamos, weón! ¡Vamos lo flojo! ¡Ribas lo flojo! ¿Y? ¡Claska, weón! ¡Let's go! Venía la partida porque el 12 que estuvo tres cuartos de la partida sentado oye pero si yo estaba haciendo la oye yo estaba haciendo la cotización para las cuestiones le dijo el vestia y el vitrox dijo robarse un mouse y después el 12 coleado troleando le creyó el veste que le dijo no es que lo quería trolear y lo que pasa es que el veste me había pedido varias veces firmame esta wea ayúdame con esto desbloquearme el presidente no no podía desconfiarte en esa wea no puede ser me la hizo y el vestia lo protegía y la wea le cayó todo perfecto que falta que a mí no me dejaron trabajar yo pedí cosas muy sencillas dejen respeten el horario de colación culación dejen almorzar de colación terrible terrible ser asistente del edgar es una sentencia de muerte es una sentencia de muerte te voy a tener asistente para puro echarlo le pedí un puto favor al nico y el wea hizo completamente lo contrario si por eso no he hecho ya estaba el oye cambiamos el mapa cambiamos la otra oficina cambiamos el mapa chivo yandermifflin 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 los simpson ya pongale listo live y el post le listo le listo ahhh ay 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 dios mio wea tristea no podí ay ay que me toco que me toco que me toco huele ay nada soy un trabajador ordinario la wea bueno soy especialista yo no soy especialista culiado wea dandermifflin esto es dandermifflin no no es dandermifflin oye mutéense en discord ah bueno aquí me toco una rica hola doc estoy comiendo hola que rico que rico que rico che que rico che que rico Hola hola me siento como el hoyo me siento como el hoyo ahí no van a escuchar ¡Hola Dylan! ¡Hola Dylan! Hola, ¿qué pasa? Nada, estoy buscando mi guerrero Pero me está igual Pero me está igual ¡Acá 11! ¡Acá! ¡Mira! ¡Aquí es! ¡11! ¡Pas el baño! ¿Dónde está la sala impresora? ¿La impresora? ¿Están ahí? ¿Aquí están? ¡Ay! Perdón, chocamos Perdóneme ¡Pero hay otro hueón acá hueón! ¿Quién se cagó hueón? ¿Quién se cagó hueón? ¿Quién se cagó hueón? Oye, eh... Cabro, no es por nada Pero hay un... El mapla... El jefe de no... Voy a poner mi voto en 4 segundos ¿Queréis votarlo? Cambiémoslo Sí, cambiemos el jefe No, no, no le pasó ¡No está bien! No, voten, 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 voten ¡Cambio de jefe! ¡Cambio de jefe! ¡Cambio de jefe! ¡Jefe! ¡Jefe! Hermano, ¿qué está pasando? ¡Jefe! ¡Ya, voten al jefe hueón! ¡No! ¡Jefe! ¡Voten al jefe, hermano! ¡Si está para votarlo! ¡Jefe, ¿qué le pasó? ¡Voten al jefe! ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Si, se van a votar por el jefe! ¡Jefe, firme! ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Oye, anda a votar por el jefe! ¡Jefe! 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 ¡La basura! ¡Tarararán! ¡No sé! ¡Que hay cajas tiradas acá al lado! ¡Jaime! ¡Anda a trabajar, Jaime! ¡Jaime! ¡Jefe! 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 Ya. Silencios. Silencios. ¿Qué pasó? ¡Ah, el más flacé! ¡Ah! Apaguen, apaguen. Apaguen la wea. ¡Pero toma la wea, po! ¡Pero tomen la mierda! ¡Pero tomen la mierda! ¡Pero F, F! ¡Apreta la F! ¡Apreta la F! ¡Pero si te ponen ciego, ¿cómo le lo ponen a él, wea? ¡Pero apaga la wea! ¡No, apagalo! ¡No sé qué, no sé qué está pasando! ¡Pero por qué entró el Mitrox! ¡Qué pasa! ¡Pero bótalo! Ahí está. ¿Hermano, se murió quemado? Murió quemado el Mitrox, weón. Oye, háganle el curso para los extintores, weón, para que no den la carta después. Hermano, ¿qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué tenía que hacer? Ya no me acuerdo. Ah, imprimir. Ah, imprimir. Imprimir. Sales. Eh... Sales. ¿Quién me dibujó una tula en mi PC, weón? No puede ser, weón. ¿Quién está hablando portugués, weón? ¿Cómo te pillo, weóncillo? ¿Ah? ¡Oh! ¿Cómo te pillo, weóncillo? ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te pillo, weóncillo? ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? ¿Pero por qué no puedo fumar? ¿Cómo te pillo, weóncillo? Hola, Jaime. Está haciendo mi tarea. Terminé una tarea que tenía que hacer. Por eso. Ya, ya, ya. ¿Esa garota de qué...? ¡Esa garota! ¿Ah? No, no. No, no, no. ¿Cómo te pillo? ¿Ale a un cien de semana? ¿No? No, no. Oye, Jaime anda a trabajar. Este es puro weyando, weón. Estuvo haciendo legal 4. ¿Lo ascendieron? No se mire, wey, lo ascienden. Soy un margare. Perdón, me olvidé, me olvidé. No puede ser, weón. ¿Y qué estoy haciendo? ¿Cuáles son tus misiones? Mira, bótame. Ya está. Ja, ja, bótame. ¡Jefe! ¿Me lo firma? Chiquillo Me lo firma porfa jefe Gracias jefecito Hola ¿Alguien va a echar el jefe? Admitlo Me estoy equivocando a caleta hermano Me estoy equivocando a caleta hermano Me estoy renunciando El doc te tira la pelada Me estaba mandando un correo ¿Qué pasó? Imagínese las posibilidades Hoy me robaron la taza ¿Qué quieren hacer? Reemplazar al gerente ¿Reemplacemos al gerente? Vamos acá por ver Oye echamos al jefe Bestia Echamos al jefe Se ha equivocado dos veces Ya Vamos van Acompáñame Aquí, aquí estamos ya Protesta nueva hiera Esperemos aquí ¿Qué pasó? Nos sindicalizamos Nos sindicalizamos No alcanzaste a huevonadito No, no alcancé No alcancé Bueno muchachos, miren Yo, en este rubro Ustedes saben que llevo un tiempo ya Por eso estoy en la posición de gerente Y si algo he aprendido también Es que Permiso, ¿qué es? Toma asiento Toma asiento Sí Uno sabe de que Por lo menos si me voy Me voy a llevar a uno de ustedes ¿A quién va a ser? ¿Pero por qué yo? No Oh ¡Oh, era! El weón le pegó Le pegó Le pegó De pana Y era el César, hermano Juliado de Hondo ¿Cuánto? Tiene la oportunidad de jefe Está bien Era, ¿viste? Era Era, ¿viste? Me voy a poner a orden ¿No? ¿No es decir a jefe? ¿No? ¿No están las cajas? ¿Dónde ya? Están robando cabezas Hay que Que tener ojo Llego el viejo al saco, hermano ¿Eh? ¿Tenía que reponer el moj? Jefe Jefe No, no, no Jefe, me lo firma Jefe, ¿dónde está? Sí, sí, sí Eres vos, huevon Jefe Tome, me lo firma ¿De aquí, huevon? Jefe, aquí Tome Jefe Jefe Me lo firma, jefe ¿Te gustó la cotización? Mal hecho Ya, ya Voy a cambiarla Los servidores Arreglado ¿Dónde está el jefe? Jefe Jefe La chucha La chucha, huevon Que fe, listo Aquí está, tome Pa' que me la firme Pa' que me la firme, jefe Ahí está Me la firma En la otra reunión No me la firme Oye, es en la misión Culeabo Oh, el huevon Abran Me perdí, me perdí Cerro Reunión, pasa En toque de reunión Jefe, tuve dos reuniones Encerradas en el baño ¿Hay alguien encerrado en el baño? Estuve dos reuniones Encerradas en el baño Ya, verdad Otro más que caga Y te apuesto Que no tiene papel confort Pa' limpiarse la raja Viene pasado a raja En las reuniones Arrag 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 Oh No era No, pero jefe Jefe la está cagando Jefe, jefe Ya tenía cuatro eliminables En el lado izquierdo ¿Por qué no eliminables Y faltaba para que quedara más Tenía problema Tenía problema Tenía problema De pega De gira Ahora me dio todo Lo que pasa Lo que pasa Es que vi al Doc robando los mouse ¿Por qué mierda roba los mouse entonces? No sé, weón Es que es un loquillo ¿Verdad? Lo que pasa Lo que pasa Es que En el currículum ¿Por qué ando hipotando mouse, weón? Es que puso que era cleptomano en el currículum, weón Y lo aceptaron igual, po Es culpa del rango Pero te dije poner los mouse acá al lado, weón Es que no puedo Mi mouse Oye, pero jefe, mi mouse Hay uno ahí, weón Pero te voy a meter el mouse acá, weón Oye, jefe 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 Me cerro UFM Ábreme la puerta Oh, gracias, weón Oh, por fin, weón Estaba desesperado, me dio angustia ¿El mito está eliminado? Dí, Dí, Blackbeard, ¿qué pasó? Jefe, ¿sabe qué? Apenas tenés que comentar a esta weón Pero sabe que me encontré almafla en la sala de servicio ¡Oh! ¡Oh! ¡Sidera, weón! ¡Sidera, weón! ¡No! ¡Ay, porque supe! Mira, mira, ¿quiere saber por qué supe? Porque El weón estaba al lado de él y le dijo Desactiva los servidores ¿Cómo hago eso? ¡Jajaja! 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 Pobrecito, si no había hecho el tutorial Aparte que el maflam no pudo haber sido porque era el conserje Así que era imposible Usando el baño Y era ¿Cómo lo planto? ¿Cómo planto el pino? Cagar En este momento nadie se ha dado cuenta Hola ¿Dónde está el jefe? ¡Jefe! 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 ¡Jefe, tome! Me tiró esta misión ¿Me puede firmar, por favor? ¡Ah! Ya estáis weando ¿Cómo te voy a tener que firmar tantos documentos? Pero si Bueno, ¿qué wea el juego? Le digo ya ¡Hago las tareas culiadas de firmar! ¿Vio? Fácil ¿Cuál es la otra? Mira, ahora Mira, ahora tengo que ... Ya No, va a descartar Porque yo no salgo Ya Ahora a esperar sus 10 segunditas A mi cinco niños A mi otra señora Debe pagarle ¿Es mi weón? ¿Jefe? El keyboard ¿El keyboard? Oye, ¿ves el baño de mujer? ¿Qué? ¿Qué andáis siguiendo, weón? Pero es que estoy esperando que me den misiones nuevas Está lleno de weay ¿Qué estáis haciendo, culiado? ¡No me pongáis papeles! ¡Juego así en mi escritorio! Soy el jefe, weón No pongo el papel donde quiero, hermano Jajaja ¡Jod, culiado! Jajaja Se cayó el sistema, vayámonos todas las chuchas Se cayó el sistema Listo, arreglala, weón Ahí sí ¿Qué están haciendo, weón? Entra, entra y dime si tenés ganas A ver ¿Qué es lo que hace? Oye, ¿te aguanta mi PC? ¿Por qué está mi PC? Oh, bestia ¿Este es mi PC? ¿Por qué estás diciendo haría mi PC si este es mío? Aquí dice Moai Me quedan 6 segundos que no tienes tareas, pronto recibirás una nueva A ver, ¿y cuál te dice? Léela rápido Usa tu ordenador, imprime Sales Force Analytics, recoge Sales Force Analytics ¿Está aquí? ¿Qué pasó? Vos siempre lo hacés cagando viejo weón Vamos a ver un plátano, vamos a ver un platanito God Un platanito God Pero como consumir, platanito God Hola ¿Está tanido? La gordita, la gente, se spam a ese pan amasado Oye, estos güeres no hacen ni una weá Pero el tavero Mantequilla, para tenerla Abrir, acabo Ella no está trabajando en nada Vamos ni que te diga Voy a trabajar, voy a trabajar, tengo Recoge la prevision de ventas de mi galgo Para enviar un fax a ventas Eso dice, no voy a hacer el tiro mi No voy a hacer el tiro mi No voy a hacer el tiro mi Lo voy a hacer el tiro mi No voy a hacer el tiro mi Vamos a entrar a ti, una braca ¡Viene, viene, viene! ¡Va! 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 ¡Y eso era todo! ¡Déjeme procrastinar un poco, por favor! ¡Coco, esto tiene basura! ¿Tiene basura? ¡Está derrubando mal, pojueón! ¡No, eh! ¡Uuuh! ¡Yo ando botando papeles! Ya estoy esperando mi otra... Mi otra tarita de 10 segundos Me va a quedar aquí, hermano ¿Qué te ponías ahí? ¡Ja! ¡Yo puedo explicar esto! El guacho que está... Haciendo... ¡No! ¡Jefe! ¡Jefe! Te cerraste la puerta al viejo... Creo que lo descubrí... ¿Qué le pillaste haciendo? Creo que lo descubrí quién era... Si vos no has visto hacerlo, nada, weón... Ha estado puro cagando... ¡No! ¡Jefe! ¡Ja! A ver, explícate, explícate acá al frente, weón... ¡Esta es la última! ¡Si la pierdo acá, perdemos todo, weón! ¡Ja! ¡No, jefe! Escuchen... Eh... Querido compañero... Querido compañero... Eh... El día de hoy... Se me... Se me vio... Haciendo... Eh... Desparcimiento y de ocio... Un horario de trabajo... ¡Pero di una guay que tenga que ver con el juego! Sin embargo... Dice... Toda mi tarea... De ordenar... Lámpara... ¡Lámpara! ¡Ganamos! ¡Pero dios! ¡Ay...! ¡Me bajamos! ¡No! ¡Ay, ay, ay...! ¡Ay, ay, ay! ¡Ganamos, weón! ¡Ay, conchetum! Hoy estaban jugando en mi tiempo, li... ¡Me estaban pidiendo a firmar demasiados papeles, weón! ¡No! ¡De vaciados papeles! ¡De vaciados papeles! ¡No! Porque si... Oye, a mí también me echaron porque si... No, 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 a ti no, a Flyby, a ti no, porque el Dilan te escuchó decir cómo desconecto a los servidores. No creo, güey. Sí, sí te escuchó. Sí, te escuchó. Y aparte que iba a ir a culpar al Mafla y el Mafla no podía hacer eso porque ya estaba despedido. Sí, él era al... A mí me echaron porque sí, güey. Yo no hice nada malo. A mí me echaron, ¿por qué, hermano? No tengo idea. Capaz que... No, porque no merecí animal. Está malo el juego, güey, no tiene vacío hasta hoy. Ni me acuerdo por qué, güey. Muy bueno el videojuego. Ni me acuerdo, pero habré tenido una razón. Muy bueno el videojuego. La verdad, Mike Herrera la hizo muy peor. Bueno, y ahí me mantenía jugando, me mantenía imprimiendo. Bueno, las primeras tareas... ¿Cómo no? Siempre andaba de sapo, siempre. La primera vez que no pide el poder, ¿no? ¿El Doc? Voy yo. Ah, no... Me volvió a sacar de la sala. No. No. Pobrecito, Doc. ¿Lo dijo tan triste? Y me echaron. Yo estaba reponiendo el mago. Ni siquiera me había robado el mago. Estaba reponiendo el mago. A mí también. Yo estaba haciendo como nada. Perdonen, perdonen. La cagué igual. La palabra se me ha quemado la oficina, güey. No dieron cabeza. Oye, pero me cagué de la risa porque tenía la media duda. Y el Blackbird va y me la regala. Así que... Hace cagar la oficina. Soy un principiante. ¿Cómo o eso dijo? ¿De cuánto se puede jugar esta, güey? ¿Está en Miriam Poli? Soy muy noble. Hasta como 20 y tanta personas, Moe, creo. Oh, Cali. Debe ser un bullicio esa, güey. 20 personas. Imagínate una reunión. ¡Malo! 20, güeyones. Ni siquiera caen en la sala. No hay tantas sillas. La cagó, ¿cierto? Vos me rushé las misiones tan rápido que me puse a jugar la cuncú. Siempre, ¿saben qué? No voy a jugar nunca más ni una buena. La cuncú en la amarilla. Si estás en oficina, pues, hermano. ¿Cómo voy a estar ahí? Pero si el jefe había terminado todas mis labores, todas, todas. Decía, tenía un cronómetro que decía, espere para hacer más pega. Entonces, jugar. ¿Estamos? Estamos. ¿No importa a nadie? Vamos. Si Alain nos dejaba tomar chelita en la pega, güey. Otra, viene otra. Oh, je. Muy buena la estéril, Arwen. Necesito ir a hacer pichín, gente. Oh, hello, guys. I'm the manager. Hola, por favor, quiero presentarme como gerente. Quería dedicarle un buen momento y que disfruten y que trabajen. Y que trabajen súper bien. Aquí nos tratamos súper bien. Muchas gracias. Bueno, voy a tener que ascenderte, güey. Y también, y también me gusta mucho su pelo azul. Muchas gracias. Y también me gusta mucho su pelo azul. Muchas gracias. Tenga cuidado con el vecino, no más. Sí, tenga cuidado con el vecino. Ya, chicos. Vayan a trabajar, no más. Ya. Ay, qué linda es la vida de jefe, güey. Me gusta el olor de esta empresa. Olor a mierda. ¿Hola? O sea, que el jefe... ¿Qué voy a decir de mi jefe? Nada más. A trabajar, güey. Oye, Maflita, tenga cuidado con la cerveza, no se va a caer encima del PC. ¿Cómo estás, señor? Hola, ¿y tú? ¿Qué fe? Mira, mira, mira este bueno. Mira cómo me está girando el mouse, mira. No, está bien. ¿Qué vas a ver, hijo? Recoge cualquier basura y me sale aquí en morado un ratón. Pero yo no lo veo. No, ¿viste? Está bien, está bien. Está bien, está bien. La cara del mouse que me cocinó en el infragante aquí. Buscando basura. ¿Cómo es el basura de mi mouse? Bestias, no te escuchan en el Discord. Ah, ¿le firmo eso? Por favor. Ahí está firmado, señor. Gracias. ¿Qué estáis haciendo, culiaste, no estupese? ¿Dónde está el moa? Acá. Este no es tu PC, hermano. ¿Qué hacía acá? Es que no me quedan trabajos. Pero ahí estoy prendo con un cliente. ¿Por qué? No me quedan trabajos. ¿Cómo me deben de quedar trabajos si ya empezamos? ¿Hice todo? Ya, tarea. ¿Por qué todos vienen a trabajar mismo PC, güey? Dígame. Me firma el documento. Yo se lo firmo. Inventario. Ahí tiene. Muchas gracias, hermano. ¿Dónde está HolyFu? ¡HolyFu! ¿Dónde está el jefe? ¿Acá estoy? Me voy a firmar esto por ti. Debe que haya un problema. Usted tiene que ver autógrafo, soy famoso. A ver, vamos a ver. Estas son las llaves del jefe, conche de tu madre. Digo para que se las pase porque yo las conozco. Oye, Solis, tengo que hablar una cosita contigo. Quiero que te ponga y ojo. Al... Al Mitrox, güey. El Mitrox anda medio raro. Andaba en el PC del Blackbeard. Y dibujando. ¿Qué es mi jefe? Ah. Yo, yo. Oye, pero este también anda en el nuevo PC. Sí, sí, sí. ¿Qué están todos en el PC del Blackbeard? ¿Qué pasó? ¡Está quemando, está quemando! ¡Jefe, jefe, jefe, jefe! ¡Mire lo que me hicieron! ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? ¡Mire, jefe! ¡Mire, jefe! ¡Mire, jefe! Yo sé quién fue este. ¡Ah! ¿Quién fue este? Yo sé quién fue este. Jefe, jefe. Fue el negrito. Fue el negrito. Oye, pero quiero que pongamos atención. Esto, estoy seguro. Mirad. Estoy seguro que puede ser el Mitrox. No lo he visto. Aquí, en todos lados no lo he visto. ¿El Mitrox? ¡Abre la puerta, mué! ¡Pégale un trancazo a esta weá! Claro, aquí es listo. Nadie pasa a la cocina. Oye, ¿qué se pone café, weán? A la café. ¡Eh! ¿Puedan tomar el café de flojo, weán? Eh... Igual la gente procrastina mucho en la oficina. Bueno, ¿el Mitrox no está? ¡Échale una mira! ¿El Mitrox no está, weán? ¡Jefe! Necesito que me hicieras esta weá para ponerla en la pizarra. Ah, dígame. Ahí tiene, señor. Hay que abrir la puerta de la cocina para hacerme un cafecito, ¿puedes, porfa? Ya estoy de trabajo, weán. Tengo que tomarme un cafecito, que es tu trabajo, weán. Gracias, gracias, jefe. ¿Qué suena? Jefe, porfa. Dígame. ¿Qué suena este perro culé al jefe? ¡El! ¡Jefecito! ¿El jefe? ¿El? ¿El? ¿Jefe? ¿Me puede firmar este documento? ¿El delito? Ya, voy a echarle un ojo, ¿eh? ¿Por qué se me bloquea el teléfono? ¿Qué suena este perro culé al teléfono? ¿Qué suena este perro culé al teléfono? ¡Dígame! ¡Dígame, dígame! ¿Me puede firmar el teléfono? ¡Tome! ¡Hola! Ya me robaron el mouse. Por favor, aquí, gracias. Ya me robaron el mouse. ¿Qué fue, wey? ¿Ha pasado rato acá? ¿Qué fue, wey? Ya vamos a hablar una cosa aquí en serio, chiquillo, wey. Chiquillo, le quiero hablar una cosa súper seria, wey. Yo sé que ustedes son una empresa muy linda, muy trabajadora. Pero hay una persona que no he visto moverse en todo el rato. Y se sentó en el PC de otra persona, que no era de él, y le estaba dibujando un pene. Porque, según él, había terminado la tarea muy rápida y ya recién habíamos empezado. Y estoy hablando de usted, señor Mitrox. ¡Hola! Yo puedo explicar. A ver. Hice mis tareas rápido. ¿Ya? ¿Le puedo explicar cuál fue mi última tarea? ¿Cuál fue su última tarea? Fueron la de ordenar, o sea, de pedir la weá, esa mierda. Eran tres. Una era un chair, el otro era un desk, creo, y el otro era, no sé, qué chuchera. Oye, ese es el fundamento, para andar pintando picos en los peces de los demás, ¿verdad? Igual tenemos un margen en error igual grande, ¿eh? Quería explicar algo delante de usted. Yo tengo un fetiche en donde tengo que dibujar pene en los computadores de otro. Ya, siéntese nomás, siéntese. Siéntese, por favor. Siéntese y escuchamos todos sus payasos. Bueno, señor. Es verdad lo que dijo. El psicólogo me habló de eso. Usted, asistente, quiero que me diga alguna opinión referente a lo que ha visto. Échese, maricón. Échelo, carajo. No, es que charla nomás. Oye, lo hablaron con... ¡No, apetece, inquieta, weá! Conchetumare. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Sí, vayan a trabajar. Pero ya sabemos quién es el siguiente. Vayan a trabajar nomás. Vamos a tener que hablar con el asistente. Oye, oye, jefe. Pero fuera huevo tiene más oportunidades que la concha de su madre. Sí, sí, denle nomás. Lo que pasa es que me equivoqué. Denle nomás, vayan a trabajar tranquilos. ¿Se puede echar a toda la oficina? ¿Hay que, jefe? Dígame. Se está quemando, se está quemando, se está quemando la oficina. Jefe, el choquito, el choquito de verra, en mi caso. ¿Él, seguro? ¿Dónde está el extintor? ¿Dónde está el extintor, weón? Se lo robaron el extintor. ¿Dónde está el extintor? Ah, mirá tú. Mirá. Mira, Dylan. ¿Qué? ¿Por qué estáis jugando, buscamina? ¿Dónde está el extintor? ¿Por qué hice todas mis tareas, po, weón? ¿Es una tarea? ¿Eres el extintor? ¡Dejen de pelear con la tarea y hay que apagar la weón! ¿Qué pasa si me tengo que ganarle? ¿Cómo le...? ¿Cómo hay que tirar? ¿No hay que tirar? Polifu, por favor, sígueme. Vamos a la reunión. Vamos a mi oficina, por favor. ¿Qué chucha acá? Jefe, ¿está el mismo pene con patas que hicieron delante? Es usted, ¿no? No me diga que están quemando. Yo acabo de llegar. Ya, mirá. Quiero que me digas. O es el Dylan, porque Dylan lo vi recién en el buscamina. Ya, eh... O el Mitrox. Voy a cerrar la weón. Por favor, quédate fuera, por favor. Jefe, jefe, jefe. Jefe, yo sé quién fue. ¿Quién? Yo sé quién fue. Acaban de prender. ¿Quién lo prendió? Vio a tres personas. ¿Quién? César Light, delantero, el bestia. Esos tres. Esos tres fueron. Esos tres fueron. ¿Estoy seguro, weón? ¿Le creí? Esos tres estaban en la sala, pero no se van. Pero ¿por qué llora? Yo no le puedo creer si anda llorando acá, raro. Mafla, ¿tú has visto algo raro? ¿Has visto trabajar al Dylan y al César? Al César lo vi tomando café. Al César no lo he visto. Todo el rato. Sí, vamos a tener... Oye, ¿nos vamos con él? ¿Nos vamos con él? ¿No me pueden abrir la sala? Sí, a él, venga, venga. Necesita hacer una pega ya, weón. Ya, déjalo salir, quiero hablar con el gerente. Por favor, sacan, por favor. Sacan. Está abierta, está abierta. ¿Qué pasó? Ví al bestia encendiéndole fuego a un papelero al lado de nosotros. Ya, lo sacan nomás. Sí, tranquilo. Pero vayan para afuera, por favor. Tenemos que hablar con el ayudante. Por favor, sacan todo. Señor 12K, ¿podrías salir, por favor? Ya, tienen horario de trabajo. Horario de comida, horario de comida. Vayan a horario de comida. Bestia negra, ¿qué pasó? Te estás culpando de que encendiste el basurero. ¿Qué pasó? Mira, yo voy a explicar todo lo que pasó detalladamente. Yo me encontraba al lado del incendio que se provocó, ¿ya? Ya. ¿Qué tarea tenía ahora a la izquierda? ¿Qué dice? Rápido. ¿Qué dice? Recoge la nota de la reunión con el cliente de Miscellaneous 6. Ya, es el Dilan. Haz una nota de la nota de la reunión con el cliente. Pon nota de la reunión con el cliente en el escritorio de Mufla. Ya, es el Dilan, yo creo, ¿no? ¿Tú crees que es el Dilan? Yo creo que el Dilan, ya, porque me estuve culpado y estábamos con el ser. ¡Inútil! ¡Ay, ay, ay! Este día de trabajo, güey. Nadie viene. ¿Por qué tenés la camisa en Corp.D.? ¿Se cree rico? Es que se cree rico. Ah, igual sí. Siempre están encerrados en su oficina. Ah, chucha, perdón. Ya, salgan. Salgan todos. Salgan todos, chiquillos. Saca, bestia, no. Vamos a la reunión. Tenemos reunión, tenemos reunión, tenemos reunión. Tenemos reunión. Vamos, todo adentro. Ya, lo arreglé yo, compadre. Todavía no lo puedo usar porque no... Ya, ya. Yo, mira, yo, por favor, viejito, se puede sentar. Este viejo, Julián, no se puede sentar. Vamos a hacer la explicación, ¿no es cierto?, con el gerente de la nueva temática de todo esto que está pasando con recursos humanos y las chiquillas, las rellenitas de adelante del CESFAM, ¿ya? Yo sé que muchos se sienten por ahí. Yo he visto que hay gente que coquetea por las ventanas, anda mostrando el gollete. Totita, Totita, esa reunión la vamos a tener después. Íbamos hablarlo después, le dijimos. ¿Qué es el gollete? Yo no sé qué es el chiche está hablando. Ya. Bueno, el asistente, el asistente, llegamos a un acuerdo. Por favor, asistente, dé una explicación. Cállese, por favor, César. ¿Qué no escuché? Cállese. ¿Qué haces? ¿Qué haces conmigo? Hablemos del tema de que llaman a concordar del tema de despedir a alguien. Por favor, ¿podría hablar en la empresa? ¿Me puede recordar que hablamos? ¿Pero se van a comer o no se van a comer? Oh, ¿qué pasó? Que el bestia nos dijo que pensaba que vio a alguien quemar el basurero. Ah, el bestia le echó la culpa delantero. Eso fue lo que dijo. Y el Mitrox llegó. Espérate, el Mitrox, señor, antes de que le demos oportunidad para hablar, el Mitrox, y ahí lo vi jugar Buscamina. Mira, en esta situación especial, yo doy fe de que el bestia no fue y de que el tira no fue. A todo esto, yo también vi a delantero donde le comía al gato y el gato lo mordió. Yo creo que una buena persona... Sí, sí, sí. ¡No! ¡Sí era! ¡Sí era! Ya. ¡Un huevo que te lo dice! Sí, sí. ¡A ti lo que eres, tío! ¡Ven y te sapeas al tiro! ¡Dime, eh! ¡Digo, digo, digo, digo! ¡Hermano, hermano! Uno de esos dos hueones era el César. Sí, no, si sé que el César, si el primero era el tomar café. Trató de hacerse el sorprendido hueón, me echaron cagando de ese hueón, de ese hueón. Gracias, gracias. El tercero, búscatelo vos, hermano. Ya, ya, ok. Me lo llevo para la tumba, me lo llevo para el pérez, todo. Fía la reunión de estiro, jefe, antes que lo eches cagando. ¡Jefe! Dígame, ¿por qué me quieren echar? ¡Ah, perdón! Permiso, permiso, permiso. Oye, no puedo hablar. Ya, sacan nomás, vayan a trabajar. ¡Ha pasado humo aquí! Oye, jefe. Dígame. Usted sabe que yo no lo respeto nada. ¡Nada! Sí, sí, sí. No, para que sepa nomás que es por el área de la empresa o en Paquesema. ¿Qué pasó? Jefe, ¿me puede por favor desbloquear mi PC? Me lo bloquearon. Mira, qué raro. Finanza 2. ¿Podría arreglar la hueva o no? Ahí está, cus padre. ¡De que pepe, de que pepe! ¿Dónde está Jolifú, güey? Quiero ver a Jolifú. ¿Qué está diciendo, Doc? Me quedé a sentar. Ah, ya. Jefe, acá. Voy a abrir aquí, mire. Voy a ir a buscarle una orejita, aquí. Jefe. Gracias. ¿Te puedo hacer una pregunta, César? Ven. Terminé todo mi trabajo. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo tomar? Puede, tomelo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Quiero saber qué te dice en la izquierda las tareas. Jefe. Dice que... Pon la grapadora de Jolifú en gelatina. Jefe. Mira, 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 el hueón. Ah, increíble. La puerta está cerrada, güey. Ok. Ok. Es que lo veo el día de hoy por un poco. De seguida y esta, güey, es lo mismo. Es que es una misión de flojo, güey. Pero ¿por qué me propuseaste? ¿Qué hice? Si estaba haciendo la... Nada, no. Lo que hace yo tenía... De ahí te voy a explicar. Por favor, toma asiento. Toma asiento. ¿Tú sabes lo que? Eso se llama el sexto... Toma asiento nomás, hijo. Toma asiento nomás. Toma asiento, toma asiento, toma asiento. No me sapeaste, buen rato. Toma asiento. Mi jefe, no pueden pasar. No pueden pasar las personas de allá. Ah, ya voy. Ya. Salgan, 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 salgan. Vengan, vengan, vamos. El mitre ya no lo encerrí, pobre. Ya, chicos, llegamos a una conclusión. No sé dónde está Jolifu. No sé por qué no haya venido a... ¿Jolifuánto? Ya, bueno. Jolifu no ha llegado. No sé qué pasó. Pero, César, yo al principio de las tareas... ¿A dónde? Por eso si este tiene cerrado a todos. A ver, está rico, weón. Oiga, jefe. Ya, pico. El que íbamos a echar es al César. Oiga, espera, espera. Sí. La defensa, espera, espera. No, pero guay, espera. Pero... Oiga, jefe. Era el César. Jefe, te doy un momentito para hablar del... Dígame. Del cocaví para el 18 de septiembre. Jefe, lo puedo pasar. Ahí está. Dígame, ¿qué quiere hacer el 18? Entramos, lo que pasa. Encontré un cabro rebueno yo aquí en los TikToks para el asado del 18 de septiembre. Ya. Puto, están cerrando todo. ¡Oh, es rebueno, tata! Hay que cargar la carne, sí, jefe. ¿Y a qué hace ese cabro? ¿Lo podemos llamar? ¿Tiene algunas redes sociales? Este sí, pero este es parrillero. Este es bueno. Este es de los buenos. ¿Y qué se lo recomendó a su nieto? ¿Qué, güey? No, este me salió en el internet. ¿Ya? Mira, hace la salsa. Mira. Hace todo. Ya, pues mándemelo al correo. Yo lo voy a estar revisando para la... ¿Usted sabe, pues? Ya, yo se lo mando, jefe. Ya, me voy a estar esperando. ¿Qué mierda suena ahí que está golpeando una puerta? ¿Dónde está el lico? ¡Dame el baño, hermano! ¡Ja, ja, ja! ¿Estás llegando con el dog, güeyón? Este güeyón nos dejó encerrados el conserje. ¡Bien! ¡Hace de humane, güey! ¡Y aparte, el conserje está dejando todos los distintos adentro, mira! No puede ser, güeyón. ¡Jefe, necesita abrir una puerta! ¿Está encerrado Blackbeard? ¿Dónde está encerrado Blackbeard? Dígame. ¡Jefe, voy a hacer algo bien. ¡Jefe! ¿Cómo que tengo un virus? ¡Ah, hueonado! Fue el Nitrox. ¡El Nitrox me puso un virus! ¡Está encerrado! ¡Jefe, me lo firma el pico! ¿Cómo le pasó esto, güey? Bótala, diga al suelo. Ahí está. ¡Pasen, pasen, rápido, pasen, rápido! ¡No se devuelvan! ¡Pasen, por el día! ¡Pasen, pues, hueón! Ya. Ok, chicos. Quiero que lleguemos a un consenso. Ese hueón lo está troleando. Lo quieren echar al conserje. Tenemos de sobra... ¡Ve a echar! ¡Sí, está puro hueyando! ¡Sí, está puro hueyando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, fue! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, me dejó encerrado Doris en el baño! ¡Ja, ja, ja! ¿Ustedes lo vieron, güeyón? ¿Y ahora la hueá, eh? ¡No está bien, está puro hueyando! ¡No me vamos a salir! ¡Ahí está! ¡Oh, pero saquen de la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Ya! ¿Alguien es encerrado aquí adentro? Ya. Ya. Joli, tenemos que hablar. Tenemos que hablar, Joli. Bueno. Aquí en el que nos queda un hueón. Uno. O es que estuve encerrado todo el día. Lo que pasa es que el César, yo le pregunté. César, dime una tarea que tenía al lado. Y me dijo, meter en la jalea una engrapadora de Joli Fu. O no sé, algo así. Y bueno, lo echamos. Y la chuntaste, pues. Exactamente. ¿Y vos, Mafla, has visto algo raro? ¿Qué es el Mafla acá? No sé qué estoy haciendo aquí dentro. Bueno, explícame. Ah, Jaime. O sea, Joli, acompáñame a la habitación de acá. ¿Qué estás haciendo, Daudita? La lista para el diseño se la estás dejando aquí. Hermano. La concha. Oye, este viejo, ¿qué hace aquí? El viejo, ¿qué te gusta esta weá? Sí, no, lo que pasa es que está haciendo lo del 18 de septiembre y me quería explicar cómo hacer todo. Entonces me está haciendo una cosita ahí. Un chorizo, un chorizo PDF. Ya, mira, ya mira, Joli, tenemos que hablar una weá. Sinceramente, estoy hablando en serio. Ahora, el Mitrox se va pidiendo a dos de los que era, entonces... Tú pensás, ¿quién puede ser? Aparte, el delantero no era, po. ¿Era el puro César? O el dilanciera. El dilanciera. El dilanciera. Tengo problemas, weón. No me acuerdo. Entonces, ¿qué hacemos, weón? Yo creo que hay que encontrar al que todavía existente. A ver. Vamos, vamos, vamos. ¿Y esto? ¿Qué es lo que hizo? No sé, pues. A ver. ¿Qué estaría significando? No sé, yo veo como... ¿Qué me vienen a alegar? ¿Vienen a alegar? ¿Qué me vienen a alegar todo? Voy a alegar, a ver. Parece que le llevo una tonta cabeza. A ver, ¿qué pasó, chiquillo? ¿Cómo se encuentra? Bien, bien. ¿Y usted? No, no, no. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ah, ¿qué? Ah, no, por nada. ¿Han visto algo raro? ¿Ha visto algo raro, no? Sí, pues, he visto algo raro. Pero es la gerencia, pues. Pero es que quiero... Que nos falta uno, weón. Quería preguntar si estaba cansado. Porque a ver si le quería ir de vacación. Alguna weón así. No, pues. Lo que pasa es que quiero echar algo en flojo, no weón. Queremos abrir una puerta. ¿No abren las puertas? Entonces, no se puede. ¿Quién está llamando, weón? Conteste. No se quiere contestar el teléfono. ¡Aló! Ese pelado está medio alzado, digo yo. Oye, ¿quién? Echémonos al azar. ¿Me está llamando el Mitrox? Oye, ese weón está puro procrastinando. Estoy seguro que es el Mitrox, weón. Bestia, ¿pensáis que es el Mitrox? No sé, weón. Es que estaba en cualquiera. Estoy todo volado, weón. Pero no puede llegar así a la pega, weón. ¿Ah? No me avisaron antes. Estoy de volarme. Ya, ok. Tienen que llegar toda la reunión. Pero si nos llegan, cagamos. De todas maneras, eh... Hay hartas chances, creo yo. Hay hartas chances. Sí, tenemos el viento a favor. Es cosa de... ¿Por qué estáis tomando, culiao? ¿Por qué estáis tomando, concha de tu madre? No te enseñamos a poner la casa, weón. No me voy. No me voy. Ya. Miren. Oye, me pueden dejar hacer la... Díganme nomás. Hále nomás. Ya. Láganme así cortito. Hay memes. Eh... Dos garrafas Santa Gemita en plástico. Por favor, que sea, que no esté... Eh... Mafla. Dos longanizas PDF. Eh... Que esté fresca opcional. Mitrox. Cinco Display. Vienes Astil. ¿Ya? Eh... Doc. Eh... Coca-Cola. Puede ser... Piricola, puede ser... Bebida cola dice aquí. Esta weá. Bebida cola. Eh... Holy Food. Palo de brocheta. Y... Eh... Cebolla. Voy a comprar ahí al lado. ¿Qué es que la tía Chepa? Está la tía Gema. Que tiene el local ahí de... Esta weá de artesanía. Mimbre, toda esta weá. Ahí, gente. Cebolla buena. Cada zona. Eh... Jefe. Y usted... Eh... Vaya de Saragón, Chutubare. Dice que va a... Dice que va a ver como todo el toque. Dígame. Eh... Bebida frutal. Bebida frutal. Frutal y papaya, ¿o no? Y el pan lo tenía que echar al delantero, pero no... Bueno, vamos a tener que echar... Vamos a tener que echar al Mitrox. No era. No era. No era al Mitrox. No era al Mitrox. No era al Mitrox. Güero, hasta cuándo chucha, güero. El Blackbeer. El Blackbeer, güero. El Blackbeer, porque me fue el pelado. Échenmelo, me voy a otra empresa. Estoy hasta las güeyas, ya, güero. Mira, si no es el Blackbeer... Mira, tengo tres opciones. O es el Blackbeer, o es el Bestia, o es el Jaime. Soy yo, soy yo. Hermano, mi hermano. Yo no soy. Todo el rato, güey. No, no, no. Jefe, jefe, venga. Aquí la sala es el líder. Mira, jefe, jefe, jefe. No, mando una foto nueva. Mándame una foto nueva para el WhatsApp. No, jefe, mira. No, esta güeya ya lo encuentro irrisorio, güey. Yo vi... Falta de respeto, jefe. Yo vi a esta señorita trabajando. Yo la vi haciendo las cosas. Así que no sé si puedas desconfiar de ella en este momento. Me di en la guay podría, güey. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Ah, ¿verdad? Tenía razón, güey. Que me creas, güey. ¿Quién es? ¿Qué pasó? No, el Jaime mandó fotos. No está haciendo nada malo. ¿Foto polla? De él, de él. Ya, mira. Joli, yo no quiero desconfiar de ti. Jefe, yo estoy enfermo de la guata. Si me voy a FK o me desaparezco un rato es porque estoy en el baño. Yo le pido disculpas. Pero necesito que alguien me diga qué sospecha. Mira, Jaime, voy a confiar en ti. La actitud del pelado Blackbeard me parece muy sospechosa. Demasiado, diría yo. ¿No arriesgamos con eso? Yo lo vigilaría. Si quiere, yo lo vigilo y usted vigila al otro sospechoso que tiene. Ya, yo voy a vigilar al bestia, ¿vale? Ya, yo vigilo al bestia. Pero, ¿el mafla? Uy, el mafla estaba muy callado, weón. Siempre está callado, hermano. Siempre es callado, weón. Entonces, complicado. ¿Qué es el problema, weón? Bueno, de paso, de paso. Ya, hermano, le echa cerveza a los PC, weón. Le echa cerveza a los PC, weón. Vos deja de fumar, es mal hábito, weón. Vos, te metí, culo. Ya. Voy a vigilar. Anda a revisar, anda a revisar. Vayan a más, cabrón. Le desbloqueo, ya, ahí está, vayan a más. Ya. Ya, llegó este conchetumar, ya. ¿Qué hacen el trío de weones aquí procrastinando? Hola, buenas. Buenas. Oye, ¿viste cómo me rotó el pelado, no? Este pelado, culiao más subversivo que la chucha. Pelado a trabajar, partió. Partió. Oye, yo decía, ahora, fue una wea. El asistente acá presente tiene un lunar en la parte izquierda del pico. Oye, el Dilan, el Dilan que no venga a ser tramposo, si fue el primero que me sapió al César. Fue la, fue la... Hola. Que no venga a ser tramposo, que no venga a ser tramposo el Dilan que... Atentamente le digo que el mismo me sapió al César. Así que... Literal. Que no se ponga, weón. Fue el primero en pagarme 10 lucas en la anterior, así que no me juegues. Juan, te estoy esperando, weón. Va a ser enriquecedor a un asofacto. Guay, 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 guay. ¿Qué pasó? Nada, que tengo... No, a ver... Ah, en game, no el WhatsApp. Ok, ok. Chicos, ¿cómo están? Yo, Lunar, bastante feo a propósito. ¿Cómo están? Espera, vamos a reír esto aquí. Si seguís hablando, weá. Yo, yo, personalmente... ¡GANAMO! Sí era. Sí era, weón. Qué mal vestiré, usó un Blackbeard, weón. Hola, cabrón, weón. Es muy noble. Ay, ay. No, pero, weón, pero es que era externo que yo fuera la weá, estaba en todas las putas puertas a cerrar todo el puto juego, weón, estaba en todas las weas. La mala costumbre de entrar y cerrar la puerta. Qué puta rabia, weón. Oye, podí bajarle, podí bajarle la cantidad de... Hay muchos fallos. Sí, hay muchos. Sí, demasiadas reuniones. No, demasiadas reuniones. Es que había fallos. Eso no se puede bajar. No, es que acuérdate que la primera reunión ni siquiera ha hecho a alguien. No, 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 pero son como siete, weón. Son como siete. Los despidos deberían ser justo y justo, así como... Ah, muy fácil que los... Porque sobre uno. Que sean cuatro, cuatro o cinco. El Dinan está enojado porque el Jaime mandó una foto WhatsApp. Y el Dinan fue el primero en la anterior de depositarme diez lucas por Tempo. Para que le dijera que era... A ver, no entendí, pero el Moe no entiende la weá de que una weá es como externa. El Jaime te mandó una foto de lo que era, weón. Y lo del Tempo... Esa weá es como si vos prendieras el streaming de ellos a ver qué es, weón. Pero el mandó una foto, weón. ¿O no? Espérate, ¿qué pasó? Ay, pero no se manden WhatsApp, weón. Se manden WhatsApp, weón. El Jaime le dijo al Moe, no soy yo, te mando fotos. Y le mando una foto y pago, verdad, no soy yo. Oye, eso es como lo de que está Juan Damonga y me dijeron que se... Es como el hoyo, po, weón. Oye. Pero hermano, ¿puedo defenderme, no? Defiende el Jaime, defiende el Jaime, defiende el Jaime. ¿Fue el Moe, él que hizo eso, que fue? ¿Se puede uno defender de eso, no sé. Yo necesito la aprobación de Moe Jr. para vivir. ¿Qué tiene que ir? ¿Quién le crea que suena? ¿Quién le crea que suena? Estaríamos. Estaríamos, estaríamos. Oye, no se puede bajar. No se puede ver stream, no se puede mandar fotos por WhatsApp. Sí, buena, buena. No se puede cambiar la... A ver, espérate. Cuando el DINAN yo lo boté, todos los del... Cuando yo lo boté la segunda vez, todos los de la sala me dijeron, echa el DINAN que está cerrando las puertas. Y yo dije, lo cerré, ya listo, lo echamos. ¿Qué tiene que ver? El César me dijo que tenía una tarea de tramposo y literalmente lo eché. Soy honesto, culiao. ¿Y qué tiene que ver? Y cuando yo eché el DINAN, el DINAN me dijo, es César. Y yo lo eché también. Entonces... Oye, sí. Qué raíz yo. Oye, se aparta. Oye, se aparta. Oye, se aparta, hombre. Pero, hueón. ¿Qué es en eso? Me sorprende, hueón. Ustedes son hueones viejos, como para no cachar, a qué mierda me refiero igual. Una hueá es como hablar de una hueá in-game y yo también te puedo. A ver, no, 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 porque yo también le podría haber dicho al Muey, oye, ¿sabes qué? Es otro culiao. Así como para hueiar, ¿cachai, o no? No veo que tiene la sospecha el César. Pero ¿cómo le mandáis una foto al Moal para decir que no erís la hueá? Pero si queréis, te mando fotos a ti también. No, no, si queréis, mejor tengo los chats de todos ustedes abiertos al lado y así, me enamoramos rápido, porque le va a poner el pico, po. De la caga, hueón. De la pura caga, hueón. Somos como los españoles, hueón. Puta caga, con el juego por la canción. Somos fotos por Whatsapp. Que se mandan fotos por Whatsapp. Somos como los españoles, el choque, la hueá. Sí, yo no se mando fotos. Ya, hueón. Ya, sin foto, sin foto. Oye, acuérdense la lista pa' la hueá del 18. Faltó el del pan, sí, po. Sí, po. Fáltale, viene. Focadista, focadista. Cormado, calmado. ¿Cómo? Cormado. Fáltale, falta. No, pero me acuerden. No, falta el bestia, hueón. Falta el bestia. No, falta el bestia. A mí nunca me falta. De nuevo, de nuevo. Perdón. Cristo, Dios mío. ¿Qué estáis? No, 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 no. La gente no escucha. Se escucha a los Slack. Se interesa en su reunión y no escuchan a los compañeros. ¿Salimos, cierto? No, pues se sale el del lobby y listo. Me sacó de la sala. ¿Quién me sacó de la sala? Oye, ¿qué hueá pasó? ¿A dónde? ¿Qué salió? Yo no puedo entrar. No puedo entrar. Perdón. ¿Qué pasó? Ay, te salvaste de la concha, tu madre, hueón. ¿Por qué? Sigue echar cagando a la primera. Ah, pero soy una especialista. Oye, el Dassen, hueón. ¿Por qué? El culiao picado. Sigue echar cagando sin justificación. Oye, el Dassen está muteado, hueón. Oye, el Dassen falta. Se mute, se mute. El caso Jaime. No, no. Ahí está el Dassen. Hola, chicos. ¿Cómo están? Hola, bien. ¿Qué me dio, papi? No, 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 no. No conversamos tanto. Vete, vete. ¿Cómo están? Bien, bien. Entrate. Ya, vamos a trabajar. Bueno, bueno, bueno. Vamos a trabajar. ¿Qué frase es esa? ¿Por qué? Vamos a ractarla. Ya. Pero falta el... Falta alguien. No, no, ahora sí estoy ahí. Oye, ¿y otra oficina, no? ¿Quién falta? Falta el... Sí, síganme en la oficina. Ponganla en la de The Office, hueón. El código. ¿Está la misma, la misma? No ponganla en la de The Office, hueón. ¿Está? La dan de Miflin. Bueno, gracias. La dan de Miflin. Gracias, cara. Gracias. Conchito, vale. Estaba muriado, estaba muriado. ¿Cuál es la de The Office? ¿Cuál es la de Office? No tiene código. No, no, no. ¿Quién falta ahora? Ahí pude... Creo que el vídeo de Ita. ¿Cómo dice The Office? ¿Pero qué? ¿Por qué me invitaste a mí? Si yo estoy dentro. Ninguna dice Office, hueón. ¿Está todo el estupido? No, perdón. ¿Qué? Todos dicen lo mismo. El canto, el nombre de la rama. Adentro mío, conchito, ¿va qué? ¿Qué me preocupo? Dale, dale. ¿Qué falta? Creo que desde el lobby, Jaime, te podís conectar. ¿Ya te invité? Sí, yo me metí. A la izquierda sale como la lista de amigos. Mietrox, me aprieta de nuevo. Ahora, ahora, ahora. Esa, Statton, hueón. La Statton. Lo puedo conectar. Todo el rato me hice. Sí, sí, sí. Esa, esa. Lo puedo conectar. Te invité. Si cierran y abren. Te voy a invitar de nuevo, eh. A invitar. ¿Qué falta? Jaime, Jaime. Jaime, lito. Es que el máximo de player. Súbel un poquito el máximo de player, Mietrox. Ah. Estamos bien. Somos 12, hueón. Ah, sus hermanos dejaron de bombardear. No, no se estupidez. Sí, a la re... No, no, deja. A ver, a ver. No, pero por eso. Súbel el max player. Sí, hueón. Ahí lo logro, ahí lo logro. Buena. Era voluntad del host. Chao. No, no, yo... O sea... Es una presentación, todo legal. Y eso sería, porfa. Mándame foto, polla. Seriedad. Falta el Blackbeard. Para la cagada, hermano. Ya fue. Blackbeard. Que quiero sentarme en el sillón y que me dormío. Dunder Mifflin. Ojalá me toque... Oye, iris picao, hueona. Te salvaste, te salvaste. Ay, ay, ay. ¿Dónde está mi escritorio? Colche Sumare. ¿Dónde está mi escritorio? ¿Dónde me toca? ¿Dónde está mi escritorio, hueón? Este es del 12K. ¿Dónde está el mismo? Tienen que buscar el escritorio, hueón. Este no tiene fotos como el otro. ¿Dónde está mi escritorio, hueón? ¿Cuál es el champion meta de esta, hueón? No sé, hueón. No sé, hermano. 3 kilos. ¿Dónde está mi escritorio, hueón? Blackbeard. Bestia. Este es el mío, ¿no? Este es el César. ¿Cuál es mi escritorio, conchito Madre? ¿Dónde está mi escritorio, hueón? ¿Dónde está mi escritorio? Anda bien, ¿ah? Debo venir bueno. ¡Ea, ea, ea! Mira, reconchito Madre está mi oficina por la mierda. Ayúdenme. ¿Dónde está mi escritorio, hueón? Lactante. Ese debe de ser el... Este es el 12, pues, hueón. ¿Y el mío, hueón? Bueno, encuentro mi escritorio, hueón. Blackbeard. Bestia negra. Este es el César. No sé cuál... Bueno, está... ¡Qué chucha, hueón! ¡Págalo hoyo! ¡Págalo hoyo, hueón! Bueno, no me han robado el mouse. No lo puedo creer, hueón. ¿Por qué no hay jefe, hueón? Me quiero meter la grabadora en el hoyo, hueón. Oye... Hoy día creo que no hay gerente. Voy a encontrarse tu hueón. No encuentro mi escritorio, hueón. ¡Oh, hueón! De su madre, hueón. Paper. ¡Ah, el mío es de los... ¡El escritorio! ¡Ah, este es mi escritorio, hueón! ¿Y el mío? ¿Y el mío es el del baño? ¿Por qué rompiste mi papel? Acá está la hueá. Compré a Apple. Compréme una Apple. ¡Ay, ya! Dios mío. ¡Uy! Estaba en la hueva llorando, ¿no? No lo puedo creer. Consumir. Metagaming. Ya, ya pico. Bueno, tiene razón la hueá. Nuevamente. Tiene razón, hueón. No, tiene razón el Dinan. Sí, es verdad. Tiene un... Tiene un facto. Pero, cuando descubrí al... Al César lo de... El de Blavio lo tenía entre cejas y cejas desde antes. Usar ordenador. Se separa la Elite, hueón, por este juego. Concha de tu madre. ¡Jefe! Me encerraron, hueón. ¡Aló! 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 No puedo salir, hueón. ¡Gracias! ¡No puedo salir! ¡Ságan, pujuelte! ¡Azapado! ¡Ságan, pujuelte! ¡Se mete para la izquierda, pujuelte! ¡Aló! ¡Me bugeé! ¡Merecido, ¿no? ¡Oye, llorona! ¡Culea, ya! ¡Déjame salir! ¡Ságan, pujuelo! ¡No! ¡Está me voy a decir llorona! ¿Algo dice? No sé qué dice. Va a estar acá. ¡Sí, sí! ¡Comitió la reunión, jefe! ¡Comitió la reunión, jefe! ¡No hizo nada! ¡Sí, hueón! ¡No está el jefe! ¡Feliz! ¡No, hueón, hueón! ¡No, hueón! ¡Puro hueyando! ¡No, hueón! ¡No, hueón! ¡Hay alguien encerrado acá! ¡No, hermanito! ¡Hay alguien encerrado acá! ¡No, hermanito! ¡Jefe, este... jefe! ¡Este muchacho está rayando mi PC! ¿Quién es que le cierro la puerta al rato, hueón? ¡No, jefe! ¡El jefe le dio el PC al mayo, ¿no? ¡Jefe, viene, viene, viene! ¡Jefe! Literalmente el D.I.M.A.K.A.A. ¡Estuvo aquí sentado solo! ¡Está puro hueyando! ¡Está puro hueyando! ¡No, hueón, su PC dormo allá! ¿Pero si eso lo hizo el D.I.L.A.N. recién, hueón? ¡Naaa, échame la culpa! ¿Estaba en la reunión el D.I.L.A.N. o no? ¿No estaba en la reunión? ¡Si, sí! ¡Si yo estaba detrás suyo pidiendo que echaran hueones! ¡Mira, mira, que os si quieres! ¿Qué está hablando el mentiroso, culiao? ¡No está haciendo ni una hueada este, hueón! ¿Estás tomando café? Sí, papito. ¿Qué pasó? ¡Está buena la pega, eh! ¡Está buena la pega, po, hueón! ¡Ah, guau! Acá Listo Ahí sí La oficina del Rayer ¿Qué Rayer? A ver, a ver Imprimir El jefe está en la oficina terrible Cranky, wey No, nada, nada No, nada, nada Wey, está quemando sola, wey Que, weyá Pero, entre, pues, weón ¡Me quemo, me quemo, huevón! ¡Me quemo! ¡Oye, este cuenta con un cigarro! ¡No puedo ocuparlo, huevón! ¡Apaque el incendio! ¡Gracias! Vamos a echar el muelle. ¡Chábalo, oye! ¿Por qué? Jefe, jefe, el Dylan está puro grabando, está haciéndole dibujo a todos los locos. A todos los PC. ¡Jefe! ¡Jefe! Escuché harta acusaciones contra mí, pero lo único que le puedo decir es que yo... Mi libertad es que se dé a que hago mi trabajo demasiado rápido. Jefe, no me ha salido ningún ASMR. Bueno, gracias. ¡Vamos! ¡Ningún cliente que le haga de tarjeta vino a la reunión! ¡Jefe, ese huevón está puro guayando! Es que nos voy a echar al minan. Es que nos voy a echar al minan. Mira, mira, yo voy a hablar. Yo por el ámbito de mantener todo esto ameno y porque se enojaron, yo soy culpable, así que échame. ¡Ah! ¡Tírate al suelo, huevón! ¡Tírate al suelo! ¡Echame nomás a Edgar! ¡Pero huevón si estoy...! ¡Oh! ¡Le estoy diciendo! ¡Oh! ¡No, huevón! ¡Le estoy diciendo! ¡No, huevón! ¡No, huevón! ¡Pero si estaba allá al lado el fuego culiado, po, huevón! ¡Pero Dafra! ¡Te estoy diciendo y siendo sincero, huevón! ¡No te creas, huevón! ¡No, huevón! ¡Los huevones! ¡Es que no le compré al Dylan, huevón! ¡Dios mío, huevón! ¡No, huevón! ¡No fucking way, huevón! ¡Ay, ay, ay, huevón! ¡Dios mío! ¿Cómo no me creen, huevón? ¡Ay, ay! ¡Hola! ¡Halo! ¡Oye ya, huevón! ¡Oye ya, huevón! ¡Nos quedamos encerrados! ¡Nos quedamos encerrados, huevón! ¡Ayuda! 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 ¡Sáquenos de acá! ¡Auxi! ¡Ayuda! ¡Ayuda! La supresión de sonido se te hace pic ¡Ayuda! 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 ¡Oh, huevón! ¡No dejan salir, huevón! ¡Abran la puerta! ¡No, huevón! ¡No puedo salir! ¡Ayuda! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡Oh! ¡La puerta! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias, huevón! ¡Pero no se ríe, po, huevón! ¡La puerta! ¡Ayuda! ¿Y qué hacen acá encerrados? ¡Porque no encerraron, po, huevón! ¡Eh! ¡Sí! ¿Y vos qué están los dos? ¡Porque son pololos! ¡Ayuda! ¿Qué está haciendo en mi PC este, huevón? ¡Mírenlo! ¡Mírenlo, mírenlo! ¡Dios mío! ¡Maflita, échame! ¡Encerradito en el baño! ¡No te voy a echar a ti, Moai! ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Yo soy! ¡Mentira! ¡Es el Moai! ¡Es el Moai! ¡Pero! ¡No le ha chuntado a nada! ¡Pero qué mierda! ¡No! ¡Yo creo que... ¡Huevón! ¡Mafla! 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 ¡Los incendios puleados me están embasteando, huevón! ¡Cuándo lo testás! ¡Te ves que hubo incendios y el dos culeados trajo la huevada! ¡Dios mío, huevón! ¡Está la puerta cerrada! ¡Oh, el vinante que yo no lo he visto a cerrar! ¡No le me están haciendo pincel! ¡Sigurarse, veo! ¡Ninguna! ¡Para irme a sapear! ¡Cesar, aparte de sapear, ¿qué he hecho? ¡Nada, po! ¡Mira mi estar! ¡No puede ser, huevón! ¡Increíble! ¡Oye, cerraron mi oficina! ¡Jefe! ¡Puedo abrir mi oficina! ¡Jefe! 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 ¡Jefe, puedo irme a mi oficina! ¡Puedo irme a mi oficina, jefe! ¡Jefe, yo fui a este huevón! ¡Jefe, puedo irme a mi oficina! ¡Por favor! ¡No puedo irme a mi oficina! ¡Jefe, abrame a mi oficina! ¡Gracias! ¡Dios mío, güey! ¡Dios mío! ¡Dios mío, güey! ¡Meo deus, güey! ¡La cagó! ¡Y de nuevo me encierran, güeyón! ¡Oh, qué rabia, güeyón! ¡Aló! ¡Aló! ¡Qué rabia, güeyón! ¡No, me abren la puerta! ¡No! 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 Ya por teléfono voy a al notreéfono, buen Voy a llamar al jefe, dónde está el jefe ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, por fin, conchetumare ¿Qué pasa? 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 ¡Mira el culpable que tiene, weón! ¡No se puede defender! ¡Mafla, Mafla! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Mafla, es que hay que perder porque yo no soy! ¡Pero me da risa! Estoy totalmente de acuerdo, la wea es independible mi posición pero yo lo soy y vamos a perder Pero espérate, ¿qué te dijo el Nico que era? Es que el Nico no me quiere soltar la pepa Yo estoy guardándola al final para cuando vea que la está cagando mucho Voy a echar a alguien Nico me van a echar a alguien y vamos a perder, te doy cuenta ¡Echalo! 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 ¡Oye! ¿Y el Doc qué viene a picar acá? ¡Este weón del Doc es más sospechoso que la mierda! ¡También anda a sentarte, weón! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Mira por qué te echáis al Dylan, weón! ¡Oh, pero el Mitrox está equivocado! ¡Yo no soy, weón! ¡Todo es posible, weón! Oye, para mí, oye, eh, Mafla Necesito que el jefe abra todas las chicas puertas a ver al inicio Oye, Mafla, yo te dije conchetumadre que era yo Y no me measte ni un segundo, weón Te dijo al inicio Mafla, yo te dije que me invitaras al Mr. Wayoon y no quisiste ¡Vos dime, dime! ¡Vos dime! ¡Voten, voten! ¡Voten, voten! ¿Por qué no soy yo, weón? Si, pues si no eres vos Oye, me están, me están en, me están... Es que no sé quién chucha quema la weá La cagó Me están inculpando para el hoyo Es que sé quién chucha quema la weá, weón Pa' que te, pa' que te, pa' que te, pa' que te dais No, confía, confía, pa' este digno, pa' que te dais digno Digno, weón Pa' que te dais digno Es misterio con dos comidas, weón Nunca más te creo ¿Por qué no, por qué no? ¿Cómo no me voy a creer? Vota, weón, ya Échalo ¿Pero por qué no me crees? Vamos Te dije que era uno Fuera, era el Blackbird, pero ahora no El Moai o el Dylan, una o dos El Moai es por si te dijo ya, po El Moai dijo que era él, weón Mira, vota al Moai Vota al Moai, votalo Está trolleando, weón Mira la cara, está trolleando, weón Ay, ay, Dios mío, weón ¿Qué? Mirá, hay que acercar tanto a la jeta, weón No quiero ser más jefe, goleado Me ha gustado bueno, weón Y muy bien Mira, Mafla, yo te entiendo este estrés, weón Yo te entiendo, weón Tranquilo Tranquilo nomás Yo fui jefe un momento, weón Y me llevaron muchas críticas, weón Me llegaron Whatsapp Me llegaron Whatsapp Y el asado con la Mercefam No, porque el El Doc tenía que ver el tema de la lista y se metían al Docito Puta, cagamos con el asado, cabrón Era la wea Ya, estamos Oye, ¿por qué están tomados aquí, weón? Mafla Estaban escondidas con la caja ¿Qué te dije, weón? Este imperio va a caer, hermano Pero, weón Hoy, me veo un asado Un saltato, ya ¿Qué? ¿Qué hizo esa wea? ¿Quién no está aquí, weón? Uy, te han hecho incendios todo el rato, weón ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Les dije, ¿no? ¡Geraldoce y el Moai y el Blanky, weón! ¿Les dije o no? Oh, los weones por fiados Oh, los weones por fiados Oh, los weones por fiados Oye, ¡oye! Las tareas, las tareas de los especialistas no suben nunca, weón y si no están haciendo nada la verdad es que estaba procrastinando yo el Dylan lo veía haciendo pico en todos los procesos quiete y callado pero el Dylan no era le dije hasta al Dylan Dylan yo sé que eres tú y el Dylan dijo tú serís vos y que sí soy yo y bueno no me creían la cagó la cagó es la táctica del del Jaime pero efectiva 100% los especialistas se co... ¿cómo se van a echar la culpa entre ellos? sí porque bueno yo no veía otro motivo por el cual me quería echar sin que tú eras él estaba proyectando chimbola te odia eh perro culiao oye el Sabolay oye ¿qué cargo es el que cierra las puertas también aparte el gerente? el conserje el conserje el conserje el bestia el bestia me tuve encerrado el bestia me tuve encerrado 10 minutos estuve llamando al bestia estuve llamando al holly estuve llamando al mafla al Dassen ¿no oye? ¿sabes qué creo que? el mohá el mohá me llamó a mí oye güey tiene que me saquen de aquí ya voy a avisar y lo echaron pero si me pegaste la media putea por culiao si fue por eso oye ¿y por qué chucha me echaron güeyo? yo no hice nada yo creo que el comportamiento del gerente mafla no tiene explicación el mafla ha fallado yo creo que deberíamos tener la oportunidad de que güeyo cuando alguien se encierre pueda ocupar el comodín telefónico y llamar por teléfono porque si no los güeyos van a estar 10 minutos cerrados en el baño güeyo me tuve que embutear para que me sacaran oye saqué al conserje oye no whatsapp estaba prohibido saqué saqué la güeya del conserje y creo que puse una güeya para que aumente mal la güeya pero dice usar conserje habilitado no se actualiza eso y también subí una tarea por tarea de especialista eso si eso lo subí veamos si sale deshabilitado lo del no correr para poder correr está deshabilitado dale que me falta entonces mi trino no poder correrse como vamos la güeya la güeya sin distraerse sin distraerse los quiero concentrados en el trabajo concentrados todo en el trabajo hermano a trabajar compadre oh el mitro el gerente que oficina es esta güeyo donde está mi oficina mi oficinita mi oficinita rica acá estoy yo miren que lindo me veo dios mi hermoso me veo oye maflita está ahí chato está ahí chato de la güeya ya no maflas si dan ganas de mandarlo a la mierda a la mierda a todos si si o no dan ganas de la mierda todo hay que echarle cerveza al pc del maflas o sea del perdón del 2k uy gerente necesito gerente gerente donde está no lo veo jefe recoge informe de financiar voy a coger informe de financiar acá permiso informe financiar acá déjalo ah tengo que hacer una copia de informe donde hay un fac donde está el fac acá hacer copia copiar gracias por la raid venja besito para ti bienvenido a la raid de los raids ya y ahora y ahora tengo que guiárselo al césar césar no no es jueves para que tengas dos días de recuperarte que pasó podría ser es que ya dijimos más para mañana bueno me da lata cambiarlo es tarde pero bueno están peleando están peleando los del god están peleando los del god hermano están jugando los del god están peleando los del god ahí está pide keyboard del almacén ah usa el ordenador usa el ordenador ordenador anda al inventario que me pidieron me pidieron un keyboarder me pidieron un desk y me pidieron un cartridge increíble maravilloso un cartridge reunión voy a ir caminando como si nada reunión hola buena maracu las puertas abiertas no lo puedo creer hola hola ¿cómo estáis esperado? perfecto bien bien ustedes hueones han trabajado ¿cierto? si si ya muy bien yo lo he visto haciendo su trabajo muy bien muchas gracias hay un par de hueones que están afuera que yo lo vi haciendo nada ¿quién es? ¿quién es? lo voy a dejar pasar ¿qué no te dejáis afuera? conchetumare jefe tenemos compañero con la guatita tocada parece no estoy hueando oye entró ese hueón se troma el olor ¿qué hueá? ¿quién? ¿quién? ¿quién no? compañero Nico hasta que se caga Nico entro invitando hay una persona que a mí me amenazó al inicio de la partida le voy a decir el tiro de la hora laboral esa persona está acá adelante y más encima no ha hecho ni una hueá hola para que salga la concha oye pero déjame defenderme fui a buscar una nota le dije jefe me la firma ya pasa la hueá ahí tienes tu hueá me la tiro al suelo échame profe con la ley cariño usted no puede hacer esa hueá jefe con la ley cariño pero no puede pudearlo el Mirio está vomitando o sea el Nico está vomitando y cagándola miren si usted no quiere gente que trabaje no 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 en la última es que no voy a ver haciendo nada eso sí no me veo que estaría bueno que echar al Nico porque no puede jugar que fecha a alguien para el hueveo de verdad está enfermo está enfermo la hueá así por eso no está acá hay no es joke no es joke pero vaya a gastar un voto vaya a gastar un voto vaya a gastar un voto pero tenis 7 de 3 hueón tenis 7 de espíritu podes gastar uno por piedad en una de esa era por quien sabe para que vaya a cagar tranquilo oye ya platine el juego ya platine el juego tengo los 7 logros listos vamos a un cafecito un cafecito rico un cafecito rico va a estar joya era como el hueón que se cree Paco hueón que no era Paco pero se decía Paco que era Paco que era así acadece la luna impresora ahhh por que el gato suena así cagaste permiso cagaste es maldita cariño el gato el gato es maldita cariño el gato es maldita cariño el gato el gato el gato está tenis forme ahí ah ya está bien me quitó la hueá por que eso esa hueá me ilusionó que cosa me quitó el gato su asistencia va a hablar que pasó me quiero matar muchacho necesito que trabajen está subiendo la holga sanería por favor ok ok jefe jefe el escritor donde 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 se está quemando la hueá hijo hijo yo sigo yo sigo cheto vale podrías para todos lados que chico qué es esa hueá jajaja 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 merna aldazen jajaja oye jajaja jaja jaja ooooh hueón hoy se premi m습니까 jajaja 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 su colache jajaja 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 Voy a echar agüita a chatar esto A ver si, denme un segundito Tiene pinceladas de 12K esa weá Por si acaso Jefe, tiene pinceladas de 12K ¿Y vos? ¿Qué weá con vos? Calmao, cabrón, es que están hablando por el disco ¿Qué weá con vos? ¿Pelao? No Calmao, que... El nico está diciendo que cortó el stream y todo Ese no está pasando a los carnes Puta, weón, que pena Ok, 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 ni un problema Si se siente mal, weón Puta, que pena Ya, weón, sí, abu Descansa, rey Puta, que pena Falta gente acá, ¿qué pasa? Chivo, ¿quién falta? Falta el abuelo, falta el César, ¿o no? ¿Qué gusto? Hace rato, weón Estoy muy callado, weón Ya, ¿por qué? Se le acaba el tiempo Aló, estoy esperando a todos, po Perdón, dos mitros que se está haciendo un cambio de streaming Porque uno de nuestros chuchinumares se enfermó en un día ¿Usted hace streams? ¿En una laboral? Lo... Lo estresaron, estresaron a la pobre persona ¿Se tuvo que ir? Este ambiente laboral hizo que se fuera Ok, muchachos Yo vi a una persona corriendo del incendio Ahí no más lo voy a decir Esa persona está en esta sala Uno de ustedes Y yo sé quién es Yo no, porque yo ni la vi Yo lo vi ¿Pero quién está afuera, weón? Ah, no se pensaba 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 Oh, el conchetumare, weón Mira, mira, mira El viejo, ¿qué es esto, copia? No, no se pensaba Uy, se caían los servidores conchetumare y ya Ya, pero echan luego a... Muchachos Jaime, sus últimas palabras ¿Por qué lo voy a echar? Tú y yo andan a la mimo Yo no soy Lamentablemente Estoy haciendo lo humorado de que soy yo Pero si quieres sacarme está bien Lo respeto Sólo te dicen una cosa que decir Si me vas a echar Me vas a ver el pene en dos minutos Puta, al quererte le gustan los pene Puta la wea Conchetumare No era, weón No era Lo vi corriendo del incendio Lo vi corriendo del incendio Te asustó, weón Por la conchetumare ¿Por qué estaban tan rojas las penas, weón? ¡Hola, weón! ¡Qué stomach está afectado! ¡Estoy cercado! Ahora sí Ahora chicos, volví ¿Cómo están? ¿Todo bien? Jefe Jefe Jefe, jefe, jefe ¿Qué es lo que tiene en la mano? Tiene una gelatina ¿Qué? ¡Ay, lo que tiene en la mano este güey tenía mi pico! ¡Ya legué, no! ¡Lo tienes el mouse! Cagó Ya, a ver ¿Se está quemando algo? Chá, no te está meando el jefe, hermano ¿Qué tanto llamo? ¡Dos, dame tu pico! También lo tengo en la mano ¿Y qué tiene? ¿Qué dice esa? ¿Qué dice? Causarle despido ¡Ay, agarrales pico, ¿no? ¡Ah, sape! ¡Ya, sape! ¡Saape! Muchachos necesitan que hagan sus tareas, por favor Jefe, jefe, jefe Va a aceptar a gallo Pico Hola jefe ¿Sabes qué, jefe? Me va a matar yo Si, jefe, jefe, jefe Si vuelve a tirar por la ventana me habría tirado a cerrar jajaja chistosa esta wea? jefe usted encuentra chistosa esta wea jefe? leicarín jefe ¿qué estás en tu barto con la cabeza en las manos? algo pasó ahí wey ni uu? aprendí de tu mamá viejo conche de tu ale ooooooooooooooo nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooh vamos reuniamos mejor no wey estoy cagado soy mafla Me cago a la empresa Me quiere un grupo Esta hueá no tiene No tiene ni un sentido Ah, espérate ¿Me voy a sentar? ¿Qué pasa? ¿Qué bajó? ¿Con qué este? ¿Con qué este me va a echar a mí? ¿Me va a echar a mí? ¿Me va a echar a alguien? ¿Sí, jefe? ¿No están haciendo las tareas? ¡Oh! ¡Hicimos todo! Oye, no lo echaron a nadie ¡Más de uno! ¡Pero! ¿Qué es eso? ¡Jefe Gallampero! ¡Buena Dylan! ¡Buena Dylan! ¡Buena empresa mala! Bueno, ahí está haciendo las tareas nadie Yo no, güeyón Es que estaba muy alto Estaba muy alto la hueá de la holgazanería, güey ¿Por qué le creíste? ¿Por qué le creíste? ¿Aló, aló, aló? ¿Por qué le creíste a este hueón? Muy bueno Pido disculpas Yo me paré A buscar agua No hice nada de tarea, güey ¿Oye, el 12K era holgazano o no? No No Sí, creo que fue demasiado Oigan chicos Yo me retiro ya Se pudrió esta hueá No, no, no Se pudrió Es que no puedo No, de verdad no puedo seguir Se lo pedí de corazón ¿Por qué? Porque No, no, no Porque tengo que salir a pasear al perro ahora Y no quiero meterle más puya al güey que está estudiando Hasta mañana Entonces no quiero No quiero, no quiero ¿Se entiende Rey? Sí Eso es comprensible Se cancela el grupo No lo hubiera entendido por lo del perro, pero sí por lo del güey Sí, son esas dos cosas Ya chicos Que estén bien Se fue a la mierda esta hueá Bueno, raideó a alguien Vamos a raideó a alguien Despídete, despídete los videos de todos nosotros Despídete Adiós Chucha, la hueá la cagué yo Despídete, despídete, viste Mataste el grupo Chao, ya, chao Que estén bien Oye, el club es pro, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo club? No ¿Aló? ¿No? No se peleen tampoco No se peleen tampoco